Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de fresco de quiza y de fresco de azaí, ricos, saludables, baratos y antiimperialistas. Estamos en este martes 4 de octubre y bueno, yo soy una mujer que me interesa navegar a contracorriente, no sé si eso más o menos le ha quedado claro a todo el mundo. Hoy día vamos a tocar un tema que me lo han pedido quichicientas personas, pero además es un tema que tiene un enfoque bien profundo y bien importante para la sociedad. Por ejemplo, vayamos a la cuestión del censo. No voy a hablar hoy día del censo, pero tendría que ver. Así como están discutiendo los patriarcas de este país el censo, están convirtiendo el censo en una disputa de cantidad, cuántas personas somos en Bolivia, cómo estamos distribuidas territorialmente para pelearse por plata. Y no pelearse por plata para atender a la población, pelearse por plata para generar mayores formas de despilfarro burocrático y además hegemonías políticas. Yo cuestiono mucho el valor del censo, pero si hay un censo que nos serviría, es un censo con el tipo de información que realmente necesitamos. Porque el censo no solamente funciona como una información para el Estado, sino el censo puede servir como información para la sociedad sobre la sociedad misma. Porque por si acaso los recursos, la plata que van a gastar en el censo, es plata nuestra joven. Entonces, ¿qué censo necesitaríamos para mirarnos y cambiar la mirada sobre nosotros, nosotras y nosotres? Y si el nosotres no les gusta, cambien su dial. Pero bueno, por ejemplo, Bolivia mide y todos los países del mundo, porque vivimos en un régimen mundial patriarcal, todos los países del mundo miden el número de hijos, hijos, hijas o hijes por mujer, descargando el dato de reproducción en las mujeres. Pero las mujeres no nos reproducimos solitas. Cada guagua de este mundo tiene un padre y una madre, por lo menos biológicos, por lo menos biológicos, no digo políticos, psicológicos, afectivos, nada. Toda guagua tiene un padre y una madre. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, en el caso boliviano, no solamente saber cuántas guaguas tiene cada mujer, sino cuántas guaguas tiene cada hombre. ¿Cuántas guaguas tiene cada hombre? Acabamos de cerrar un caso de un militar que ganaba once mil bolivianos, que no podía pagar la pensión de dos guaguas que tenía con la compañera a quien estábamos asistiendo nosotras y que tenía una tercera guagua con otra persona y una cuarta guagua con otra persona. Y entonces no le alcanzaba la plata. No le alcanzaba. Y eso se llama en Bolivia es muy fuerte la irresponsabilidad paterna. Pero la irresponsabilidad paterna, el rato que ya no quieres pagar la asistencia familiar para las guaguas, el rato que no te haces cargo de tu reproducción, es si hay un momento en que esa guagua existe, ha nacido, va al colegio, se enferma, necesita ropa, necesita educación, necesita salud. Pero ¿cuáles son los métodos anticonceptivos para no tener guaguas que usan los hombres? Ah, no, perdón, antes, otra pregunta. ¿Usan métodos anticonceptivos los hombres? ¿O les vale un corcho? Es decir, les importa un carajo. Es decir, no les importa asumir ninguna responsabilidad sobre la reproducción. Y eso es muy jodido. Porque sabemos, porque además nosotras somos investigadoras en sexualidad y en reproducción, que los hombres no quieren asumir responsabilidad sobre su facultad reproductiva. Que los hombres tienen permitido el aborto de personas ya nacidas, incluso ya crecidas. Que los hombres no quieren usar condón. Porque consideran que el condón implica menos, digamos, una afectación de su virilidad. Yo creo que el condón es definitivamente uno de los métodos más económicos, más interesantes, porque implica una negociación, y más efectivos. Porque además no solamente es un control sobre la reproducción, sino sobre la transmisión de enfermedades sexuales. Pero hay otro método anticonceptivo muy importante, que es la vasectomía. La vasectomía que es mucho más económica que la asistencia familiar. ¿Les parece grotesco la comparación? A mí sí. A mí sí. A mí me parece bastante grotesco comparar la vasectomía con la asistencia familiar. Pero en ese nivel estamos. En ese nivel estamos. Porque no se hace encargo de preguntarse sobre su... No preguntarse. Asumir responsabilidad sobre su potencial reproductivo. Entonces, la mayor carga, la mayor presión. Primero, que sobre las mujeres está penalizado el aborto. O sea, que si lo haces, es de forma clandestina, a riesgo de tu salud y a riesgo de tu vida. Segundo, que toda la carga de anticoncepción está sobre las mujeres. Pero además, más que la anticoncepción, la presión para ser madres. Tienen que ser madres. No importa si el tipo se mandó a jalar. No importa si ya no quieren ser madres. No importa si están estudiando. No importa si no tienen las condiciones para esa maternidad. Hay una presión sobre las mujeres para que seamos madres. Sin importar, y es una presión institucional, social, estatal, cultural, política, religiosa, de que seamos madres. Pero al mismo tiempo, como hay una presión para que seamos madres, hay una presión para que nos ocupemos, si no queremos ser madres, de los métodos anticonceptivos nos asumamos responsabilidad nosotras y no ellos. Así que este es un programa dedicado a los hombres y las mujeres. Porque a los hombres, háganse la vasectomía joven. Y a las mujeres, que se haga la vasectomía a él. Hay métodos anticonceptivos para él. Entonces hoy vamos a hacer un programa que me lo han pedido. Y me lo ha pedido la gente. Un programa sobre la vasectomía. ¿Qué implica? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? Si les gusta bien, si no también. Si no es, ay, la coyuntura del Richter, no sé qué. Me vale un corcho. Porque, ¿saben qué? Los señores que están allá arriba, de aquí no se ve, estamos en San Pedro. Estamos en la puerta del CIES. Que es uno de los centros de salud. Es un centro de salud dedicado a la salud sexual y reproductiva, salud integral. Para comenzar, yo quiero separar sexualidad de reproducción. Se junta sexualidad y reproducción bajo una lógica. Judeo-cristiana y patriarcal. La sexualidad es un ámbito y la reproducción es otro ámbito. Y juntar sexualidad y reproducción es una imposición para dejar de lado muchas discusiones fundamentales alrededor de la sexualidad. Pero el programa de hoy es sobre reproducción y sobre específicamente vasectomía. Me voy a poner mi tapabocas, mi bozal, porque como estoy entrando a un centro de salud, pues no vaya a ser que se enojen. Ahora, es un programa en principio también de debate, pero básicamente informativo. Entraremos. A ver si podemos entrar por esta salida, no entraremos por la entrada, ¿no ve? No seremos llenísimo, llenísimo, porque es un centro de salud de buena calidad y es un centro de salud relativamente económico, relativamente económico, que atiende a sectores populares. Por eso hemos venido aquí. Entonces, esto está llenísimo. Vamos a contrastar cuántos hombres y cuántas mujeres. Una, una. Dos, una. Tres, una. Cuatro, una. En este banco, cuatro mujeres, un hombre. Es interesante la cifra. En este banco, una, dos, tres, cuatro mujeres. Vamos más allá. En este banco, una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, un hombre. ¿Qué hacen los hombres? ¿De qué se ocupan? ¿Les preocupa su salud? ¿Les preocupa la salud de sus compañeras? ¿Con quién vienen? En este banco, uno, dos, tres, cuatro mujeres. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Simplemente para informarle, somos de Radio Deseo. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Estamos haciendo un programa meramente informativo. Ya. Para que la gente conozca los servicios y ese tipo de cosas. ¿Ya? Permiso. Ya, ya, ya. El doctor Rosel. Él va a pasar ahí en este momento. Ah, ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Perfecto, perfecto. Entre tanto voy a estar recorriendo. Solo por aquí. Seguimos. Entonces, está absolutamente lleno. A esta hora, nueve y media. Buen día. La gente me saluda, es súper cordial. Dos mujeres, un hombre. Dos mujeres, uno, dos, tres, cuatro y tres hombres. O sea, mayormente, mayormente, vemos mujeres buscando los servicios que ofrece aquí el CIES. Y pocos hombres. Ahorita va a salir el doctor porque le vamos a explicar a qué hemos venido y qué queremos que nos oriente. Esta, baño hombres, baño mujeres. Este es un baño para personas con discapacidad. No hay candado. No hay candado. Porque en todos los servicios públicos debe funcionar así. Pero cuando vas a una oficina pública, nunca hay un baño. Nunca hay un baño. Menos un baño abierto. Buenos días. ¿Cómo le va? Un placer. ¿Cómo está? Un gusto. Estamos conversando con... Doctor Rony Rosel, sector de calidad de la clínica del CIES. Perfecto. Mire, mucha gente me ha escrito y me ha pedido hacer un programa sobre vasectomía. Sí, ¿cómo no? Porque la vasectomía sigue siendo un mito, sigue siendo... Entonces, qué mejor que venir al CIES, ¿no es cierto? ¿Con quién podemos hablar sobre la vasectomía? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué frecuencia la hacen? ¿En qué consiste? Pero bien explicadito, bien didácticamente explicado. Si gustan, no hay problema. Nosotros estamos capacitados para poder hacerlo. Si pasa por la oficina también... Ah, vamos entonces. Vamos a la oficina y así charlamos, digamos, en calma para no... Muchas gracias. Permiso. Gracias, por favor. Gracias. Entonces, primero, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Cuánto cuesta la vasectomía? En el CIES. Bueno, tenemos dos modalidades. Una que es una campaña y es una vasectomía corriente, digamos, como una cirugía. Cuando hacemos campaña, no pasa de los 200 bolivianos. Solamente para el pago de medicamentos y de algunos insumos que se utilizan para la vasectomía. Ya, entonces primero nos quedaremos con la campaña. ¿Cada cuánto hacen la campaña? 200 bolivianos. La asistencia familiar básica son 500 bolivianos. ¿Cada cuánto hacen la campaña? Generalmente estamos en estas campañas cada seis meses. Hace un mes aproximadamente acabamos de terminar una de ellas. Con mucho éxito hemos tenido aproximadamente 200 cupos que hemos cubierto acá en la clínica y los 200 se han culminado, se han acabado prácticamente, ¿no? Y con eso hemos cumplido para poder satisfacer también la necesidad de que los hombres puedan hacerse la vasectomía, ¿no? Y como le digo, han cubierto todo el cupo que teníamos. Ahora, ¿es frecuente, no es frecuente? ¿Es muy poco frecuente la vasectomía? ¿Quieren, no quieren los hombres? ¿Ustedes tienen que hacer mucho esfuerzo de información o vienen? Le diré con sinceridad de que hasta hace unos dos o tres años era un poquito más difícil hacer este tema. Todavía el tema del machismo y demás cuestiones con el hombre todavía no nos permitía desarrollar este trabajo. Y teníamos que hacer mucho más esfuerzo con la parte educativa del CIES. No querían hacerse la vasectomía. Exacto. Pero ahora sí, con el tema de la campaña, la promoción intensa que nosotros desarrollamos a través de nuestro departamento de comunicación, sí ha habido una respuesta. ¿Cuál es el perfil de esos jóvenes o de esos hombres que se hacen la vasectomía? ¿Qué edades tienen? ¿Qué profesiones? ¿Qué oficios? En realidad hay variedad de gente que está desarrollando este trabajo. Nosotros tenemos un departamento de orientación también, donde sí hacemos un estudio, si se quiere, un poco social, para ver que las personas que tienen escasos recursos también para precautelar un poquitito el tema de no tener muchos niños, la parte económica, tengan prioridad en ello. Pero el rango de edad está aproximadamente entre los 20 a los 35 años que están realizando la vasectomía. Ahora, pregunta del millón. ¿Ustedes exigen que un hombre que se hace la vasectomía sea ya padre? No, no precisamente. Esto es interesantísimo. O sea, un hombre puede querer o no querer ser padre. ¿Quiere hacerse la vasectomía y no ha tenido guaguas? Puede hacerse. A las mujeres, la ligadura de trompas, porque la ligadura de trompas es equivalente a la vasectomía, ¿no es cierto? Definitivamente. Es un método anticonceptivo definitivo. Igual que la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo. ¿A las mujeres hacen ligadura de trompas? También. Obviamente que esta es una institución que está caracterizada por respetar los derechos de la salud sexual. Ahora, pregunta. ¿Hacen las campañas también? Se hacen también campañas y en el momento del parto se hace firmar un consentimiento informado si es que la mujer quiere hacerse la vasectomía de manera voluntaria. La ligadura de trompas. O mejor dicho, la ligadura de trompas, perdón. El momento del parto. Exactamente. ¿Quiere decir que ya es madre? Exactamente. ¿Quiere decir que ya es madre? Y viene una joven de 17 años que quiere hacerse una ligadura de trompas. ¿Puede o no puede? Se hace la orientación respectiva y sí está habilitada para poder hacerlo, se justifica todo lo... ¿A qué le llama usted la orientación respectiva? Porque si viene un hombre de 17 años a hacerse la vasectomía... Utilizamos el mismo criterio en función de que es un derecho también el tener hijos, el tener familia y a partir de ello indagamos un poquitito el tema de ver cómo está su situación económica, por qué está queriendo hacerse la vasectomía, por qué se quiere hacer la ligadura de trompas, si hay un problema de salud... ¿Hacen campañas de ligadura de trompas? Sí, se hace también. ¿Cada cuánto tiempo? Estamos generalmente cada seis meses, o sea, intercaladamente hacemos varias campañas, la campaña de Papa Nicolau, la campaña de ligadura de trompas, la campaña de... ¿Cuánto cuesta aquí en campaña la ligadura de trompas? Estamos hablando de la misma forma, más o menos un rango de unos 200 bolivianos, no es muy... ¿Y cuántos cupos tiene para ligadura de trompas? Generalmente estamos hablando siempre de ese rango, de unos 200 aproximadamente, que terminamos en un mes. Ya. Ahora, una pregunta, es decir, a una mujer que no ha sido madre, porque esto es muy importante, decir y decir la verdad. Yo le pido, por favor, porque yo he tenido información de jóvenes a las cuales se les objeta la ligadura de trompas. Mujeres que no quieren ser madres, lo cual es, o sea, porque una cosa es, un derecho es querer ser madre y otro derecho es no querer serlo. Entonces, ¿qué exige el CIES? A una mujer mayor de edad, en lo que ustedes llaman edad reproductiva, que yo la verdad es que esa categoría la cuestionaría, porque la edad reproductiva es como que tuvieras que... Yo le diré con sinceridad que no exigimos absolutamente nada, simplemente le damos la información en qué consiste el método anticonceptivo, y a partir de ello es elección de la persona. Por eso es que el CIES se caracteriza por respetar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de la mujer. Ahora, ¿usted tiene conocimiento de que la ligadura de trompas se hace de esa manera en todas las instituciones de salud del país? ¿O en realidad solo el CIES ofrece una ligadura de trompas por decisión libre? Yo le podría hablar no como CIES, sino como una experiencia personal de haber trabajado en otras instituciones como médico, y entiendo que no es lo mismo, ¿no? Porque en algunas otras instituciones, si se quiere, aprovechan el parto para poder hacer la ligadura específicamente, ¿no? En cambio en Acana del CIES sí ofrecemos toda la gama de lo que es la planificación familiar. O sea, en ningún hospital público, si una mujer va y no ha sido madre y quiere hacerse la ligadura de trompas, no se la hace. No podría asegurarlo, pero sí en la mayoría de ellos de conocimiento particular aprovechan, vuelvo a indicarle el parto para hacerle la ligadura de trompas. Y si una mujer pare, porque tenemos un caso también, y no quiere que le hagan la ligadura de trompas, y le hacen la ligadura de trompas, ¿qué daño le han hecho? Obviamente, cuartar, digamos, el derecho de tener un bebé, lógico. Pero en todo caso, en este caso, en todos los casos, ciertamente nosotros también respetamos alguna normativa del ministerio, porque es el rector de la salud, y tiene que firmarse un consentimiento informado, ¿no? O sea, si quiere o no quiere hacerse la ligadura de trompas. ¿Y ustedes le ofrecen a toda mujer que está pariendo la ligadura de trompas? Desde luego que sí. Desde luego que sí, porque como le digo, o sea... ¿Y con qué frecuencia se tiene en el caso de una mujer que está pariendo que quiere la ligadura de trompas? En realidad, estaría hablando de un 80%, porque hay mucha gente que viene precisamente por eso al CIES, porque se ejercen derechos sexuales y reproductivos, ya que no se les cuarta la posibilidad de poder utilizar cualquier método anticonceptivo para evitar tener más bebés. Bueno, ahora vayamos a la vasectomía, que es lo que más me interesa a mí. En el caso de la vasectomía, ¿en qué consiste? La vasectomía es un procedimiento, si se quiere, ambulatorio, que se lo hace... ¿Qué quiere decir ambulatorio? Quiere decir que no se lo hace en quirófano, se lo puede hacer en un consultorio bien esterilizado, con una pequeña dosis de anestesia para evitar un dolor, exactamente. ¿Es como en los dentistas? Exactamente. Es una dosis muy pequeña de anestésico. ¿Dónde colocan el anestésico? En la parte específica donde está el conducto deferente, en los escrotos. Y ahí ni siquiera se hace un corte, se hace una divulgación con una tijera especial. ¿Qué es una divulgación? Es una apertura, si se quiere, del tejido, ¿no? Una cosa es cortar con el bisturí y otra cosa es divulgación con una tijera, que es mucho menos traumática inclusiva. Entonces, se ubica específicamente ya con la experticia que tienen los médicos acá, se ubica el conducto deferente, se lo identifica, se lo saca hacia afuera y eso se lo corta. ¿Podría mostrarnos algún gráfico para que la gente lo entienda? ¿Tendrá usted aquí a disponibilidad? Tenemos, por supuesto, en la parte educativa nosotros. Entonces, después paso a la parte educativa y que me lo muestren. Entonces, la persona que se va, ¿cuánto tiempo le demora? El procedimiento no demora más de unos 30 minutos, exagerando, hasta unos 20, digamos, porque es muy rápido, ¿no? ¿Y cuántos días de baja necesita? No, inmediatamente el paciente se le pone una cobertura de esparadrapo para no evitar una infección e inmediatamente es dado de alta, ¿no? Se le da, obviamente, la medicación básica, en este caso antiinflamatorio, si es necesario algún antibiótico y algún calmante para el dolor. Y eso es suficiente, eso va... ¿Los antibióticos del antiinflamatorio y el calmante, cuánto tiempo los toman? El antibiótico generalmente son 7 días, el antiinflamatorio son 3 días y el calmante en caso de que haya mucho dolor. ¿Y no hay contraindicaciones? No, absolutamente para nada. ¿Por qué tienen tanta reticencia, tanto prejuicio, tanta sacralización los hombres en relación a la vasectomía? ¿Por qué? La verdad es que, como le digo, acá no hemos tenido ese tema. Seguramente hay mucha gente que evita hacerlo por el tema del machismo, vuelvo a insistirlo, en otros niveles, en otros servicios médicos, pero acá acude la gente de manera voluntaria. Pero, dígame usted, ¿afecta ese tipo de intervención? ¿Las erecciones, las eyaculaciones, el placer sexual o cualquier sensación física? Definitivamente no. O sea, la vida es normal, simplemente que estamos evitando el paso de los espermatozoides por el conducto deferente hacia la uretra para que pueda, de alguna manera, procrear un ser vivo, si se quiere, ¿no? Entonces, simplemente es un corte que evita... Pero la persona sigue eyaculando. Exactamente, exactamente. Hay una secreción muy específica, pero no con la capacitación que tendría que tener el líquido seminal para eyacular la cantidad de... O sea, el hombre sigue eyaculando... Exactamente. Pero sin espermatozoides. Exactamente. Exactamente. O sea, no hay ninguna contraindicación en ese sentido. O sea, el placer sexual es el mismo. No tiene ninguna molestia adicional. La erección es la misma. En la eyaculación que produce un hombre que se ha hecho la vasectomía, que bueno, a ver, no sé para qué se entienda. La eyaculación es un líquido que expulsa a un hombre en el momento en el cual está en un clímax de placer sexual, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, ¿qué características tiene cuando un hombre se ha hecho la vasectomía? Simplemente es un líquido que es lubricante, si se quiere, y que de alguna manera es el reflejo del placer sexual que siente la persona, ¿no? ¿Y con qué características físicas tiene ese líquido? ¿En qué es la diferencia del semen de un hombre que no se ha hecho la vasectomía? Que básicamente es un líquido que no tiene los espermatozoides, ¿no? La capacitación. Pero físicamente, ¿en qué se diferencia ese líquido? ¿Es el mismo color? ¿Es la misma consistencia? ¿El placer es el mismo? Exactamente, exactamente. Si no que no tiene la capacidad para procrear. O sea, el líquido seminal tiene que tener aproximadamente dos mil millones de espermatozoides para ser capacitante en función del embarazo. Pero en este caso ya no hay los espermatozoides. Ahora, el semen es, digamos, lechoso y blancuzco. Así es. ¿El líquido seminal de un hombre que eyacula, que se ha hecho la vasectomía, es lechoso y blancuzco? Es blancuzco, probablemente de menor consistencia, porque ya no es, digamos, muy espeso, pero de las mismas características que un líquido seminal, ¿no? Solamente un poco menos consistente. Un poco menos espeso. Exacto. ¿Cómo sabemos que ese hombre que ha pasado por una vasectomía, cuyo es la vasectomía joven, a ver, ha dicho media hora, aquí el médico, media hora, 200 bolivianos. ¿Cómo sabemos que su placer no merma, que no pierde placer? Porque definitivamente la literatura y los estudios que se han hecho sobre este tema respaldan a él. O sea, no hay ninguna contraindicación. Las mismas orientaciones que reciben ellos, les explicamos ello, de que de alguna manera el placer sexual no disminuye, no es de ninguna otra característica, es prácticamente el mismo. ¿Usted se ha hecho la vasectomía? No, yo no. ¿Por qué? ¿Por una cuestión generacional? ¿Por qué no se ha hecho la vasectomía? Probablemente porque yo tengo una familia también y de alguna manera ya... No he tenido, digamos, la necesidad de hacerlo hasta ahora, ¿no? De todas maneras, cualquier hombre debería poder tener la necesidad. Desde luego que sí. Ahora, como métodos anticonceptivos, ¿ustedes recomiendan la vasectomía? Desde luego que sí. O sea, ese es el método, digamos, que estamos promocionando más ahora, porque precisamente el tema de derechos incide en aquello. O sea, no solamente la mujer tiene que ser la que tiene que ser. ¿Cuántos hombres se hacen la vasectomía por cuántas mujeres? ¿O cuántas mujeres la radiadura por cuántos hombres? Todavía entiendo que hay una diferencia importante. ¿Cuál sería? ¿Cuán importante es la necesidad? Hablando de las campañas, por ejemplo, un grupo de 200 personas en un periodo de un mes, estamos hablando de que es mucho mayor la cantidad de hombres que se han hecho la vasectomía que una mujer que haya utilizado un método anticonceptivo. Porque en ese mes la mujer podría utilizar, qué sé yo, 100 o 150 métodos anticonceptivos de la variedad que ofrecemos. No, 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 ya me he enredado. A ver. Porque la vasectomía es equivalente a la ligadura de trompas. Exactamente. ¿Por cuántas mujeres que se hacen la ligadura de trompas hay hombres que se hacen la vasectomía? ¿Es 1-1? ¿Es 2-1? ¿Es 3-1? Todavía hay una diferencia importante. Yo diría que un 10 a 1, por decirle. O sea, 10 hombres se hacen la vasectomía. De la mujer con relación al hombre. O sea, 10 mujeres se hacen la ligadura de trompas en relación. ¿Quiere decir que los hombres no tienen ni un nivel de conciencia, o un 1 sobre 10, que es poco menos que el reprobado, sobre su potencial reproductivo? Exactamente. Todavía hay una brecha en el sentido de que podemos, tenemos que hacer todavía mucho más campañas. Una pregunta, ¿por qué los hombres experimentan en su potencial reproductivo, es decir, en dejar embarazada a una mujer, una experiencia de placer? Porque en realidad es eso. No se hace la vasectomía no porque quieren ser padres, sino porque quieren dejar embarazada a una mujer. Porque dejar embarazada a una mujer les representa un, no sé, una fantasía de poder sexual. Implica creo que eso, ¿no? El tema, vuelvo a insistir, de la parte machista del hombre, en el sentido de decir, bueno, la mujer, el rol que tiene es de procrear, y de alguna manera el hombre es el que tiene que ser el sostenedor de la casa y dejar a la mujer en el hogar y todo aquello. Implica seguramente una cultura ya desarrollada, familiar, ¿no? Le voy a hacer una pregunta muy extraña. Miren, nosotros atendemos todo lo que es el ámbito de violencias machistas. Todo. Pero lo que realmente nos deja sin energías ya, porque la cantidad de mujeres es muy grande, es padres irresponsables, que no son padres irresponsables simplemente porque son canarias, sino que llegan al juzgado y dicen, tengo dos hijos aquí, uno aquí, otro aquí, y no me alcanzan. ¿Usted cree que esos padres irresponsables deberían ser obligados a hacerse una vasectomía? Entiendo de que de alguna manera, la regulación normativa que tendría que instituir el ministerio tendría que estar direccionado en ello, ¿no? Porque de alguna manera es un ejercicio del derecho también de la mujer para que de alguna manera el hombre adquiera conciencia de que tiene obligaciones también que cumplir el hombre, ¿no? Y una de ellas es encontrar una paridad en relación a lo que es la posibilidad de utilizarlo. O sea, la pregunta es otra. ¿Tiene derecho a reproducirse un hombre que no asume la paternidad? No, definitivamente creo que es una irresponsabilidad eso, ¿no? No tiene derecho a reproducirse un hombre que no asume la paternidad. Y yo creo que no tiene derecho a reproducirse un hombre que no asume la paternidad en términos económicos, en la parte que le toca, y en términos afectivos también. Desde luego que sí. Y eso sí lo considero como una irresponsabilidad de la parte. Ahora, de todas maneras, eso significaría que ustedes deberían hacer miles de vasectomías cada día. Así es. ¿Cuántas hacen diariamente? Cuando no estamos en campaña es relativamente muy pocas, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de unas tres. ¿Tres al día? Al día, más o menos. ¿Qué es nada? Es nada. Por eso es que insistimos en el tema de la promoción y la campaña. Bueno, por eso a mí me interesa mucho saber cuál es el perfil de los hombres que se hacen la vasectomía. ¿Quién me puede dar información sobre eso? El tema de orientación y educación. Porque los hombres que no se hacen la vasectomía, ya saben, son todos. Entonces, quiero saber quiénes son los que se hacen. ¿Me puede conducir con la persona que me ayude en eso? Con todo gusto. Vamos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Es un tema bien interesante, porque tiene que ver la relación de los hombres con su potencial reproductivo. Y no me voy a cansar de repetir. 200 bolivianos, media hora, una simple intervención ambulatoria, sin quirófano, con anestesia local. Háganse, pues, la vasectomía. Háganse la vasectomía. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Muy buenos días. ¿Será que usted me puede dar una manito? ¿Y cómo puedo ayudarla? Mire, lo que yo estoy haciendo, y le cuento que estoy haciendo a pedido. A pedido de la gente. Estoy haciendo, muchísimas gracias. Estoy haciendo un programa sobre la vasectomía. Ah, qué bueno. Me lo han pedido. Ni siquiera es una cosa que se me ha ocurrido a mí ni nada. Yo no tengo pareja masculina. Ahora, yo necesito saber, porque, digamos, el doctor me ha indicado ya todo lo que es la parte quirúrgica y demás. Y la parte económica. Lo que yo necesito saber es cuál es el perfil de los hombres que hoy se están haciendo la vasectomía en Bolivia. O por lo menos en la clínica de ustedes. Bueno, muy buenos días a todos los que están acá. ¿Quiénes? Yo soy el doctor Julio Vargas, jefe médico de CIES, la región de La Paz. Bueno, en realidad, lo que nosotros estamos buscando siempre es que haya una igualdad, una equidad, ¿no? En la parte de llegada, tanto a mujeres como varones. Y algo que... Sin embargo, la sala de espera está llena de mujeres. Es que más nos conocen como salud sexual y reproductiva y comenzamos con... Pero tienen, pues, salud sexual y reproductiva los hombres. Y comenzamos, ¿no?, con ese... con el pensamiento para llegar a las mujeres. Pero ahora hemos ido cambiando y estamos llegando a un enfoque más general. Pero afuera no están casi. Esperamos de que lleguen más varones. Sacamos promociones, sacamos todo y hemos sacado por eso también. ¿Cuál es el perfil de los hombres que están haciéndose la vasectomía? Actualmente, lo que están haciendo vasectomías... Tenemos una experiencia, por ejemplo, hemos sacado la última campaña. ¿Cuándo? Que ha terminado... Bueno, estamos ahorita en campaña. Estamos terminando con las cirugías. Hemos iniciado eso el mes pasado. ¿Están a tiempo de venir, no? Y no, y ahí es donde yo te digo, mira, si tenemos por dato un número, tenemos un espacio de 200 personas para vasectomías. Entonces, sacamos el anuncio el día de hoy, mañana tenemos 200 hombres que están acá. O sea, hay una llegada que... Cuando no hay campaña, ¿cuánto cuesta la vasectomía? La vasectomía usualmente está aproximadamente cerca a los 550 bolivianos. Igual es barato, porque 550 bolivianos es la pensión de un mes de una guagua. De un mes. Así que igual es barato. Y cuando hay campaña, me indicaba el doctor... Hasta el año pasado era costo cero. No se paga nada. Actualmente lo que se está pagando es un valor casi simbólico de aproximadamente 55 bolivianos, que cubre lo que es la consulta, reconsulta y un seguimiento, nada más. Eso nuevamente es más que nada para que también haya ese compromiso del varón que está viniendo a hacerse el estudio y todo eso de retornar. Poco menos que les ruegan. Les ruegan. Joven, hazte pues. Ahora, una pregunta. ¿Y cuánto cuesta una ligadura de trompas? Ahí estamos allá disparándonos desde los... Va de 1.500, 3.000 bolivianos. Depende de dónde van a hacerse. Ligadura de trompas. 1.500, 3.000 bolivianos. Si tú tienes una pareja hombre y no quieres tener más guaguas, noche de aniversario les regalas la vasectomía. No hay otra. Porque además económicamente, a ver, y la ligadura de trompas, por favor, eso sí se hace en quirófano. Eso implica una baja médica. ¿De cuántos días? Bueno, ahorita nosotros estamos pensando en las mujeres, porque nuevamente buscamos que todo sea igualitario, y de sacar una campaña de ligaduras por vía laparoscópica, para que la recuperación sea en ese día. Nuevamente tratar de dar esa oportunidad también a las mujeres. ¿Pero cuánto cuesta incluso vía blanca? Y lo estamos ahorita nuevamente viendo precios, viendo todo eso. ¿Pero más o menos? Como te digo, son unos 1.500 aproximadamente, tal vez algo menos. Lo estamos trabajando. Pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es los hombres, en las vasectomías. A ver, quieren parar. Quieren usar un método definitivo. De anticoncepción. Vasectomía. Es lo más económico, lo más viable. Quiero ir al perfil de los hombres que se hacen. Porque luego voy a ir a los hombres que no se hacen la vasectomía. ¿Por qué no se hacen? ¿Qué prejuicios tienen? Voy a hablar con los hombres. Pero la pregunta, ¿cuál es el perfil en este momento de los hombres que se están haciendo la vasectomía aquí en el CIS? Tenemos que en una gran mayoría, si hablamos de un 100%, posiblemente estamos hablando de un 60% que deben estar entre los 20, 25 años, jóvenes. O sea, si lo decimos, con jóvenes, hombres jóvenes. Y el otro ya estamos yendo por encima de los 25 años, ¿no? Que ya, algunos de ellos ya tienen familia. Y se han dado cuenta que no quieren incrementar el número de hijos que tienen. Entonces, van por ese camino. ¿No? Entonces, hay una gran llegada a jóvenes. Hay una gran llegada a jóvenes. Y luego, ¿qué? ¿De qué sector son? Es decir, son urbanos, son rurales, son profesionales, son estudiantes. Entonces, más bien son jóvenes de oficios, qué sé yo, jóvenes que están en el taxi, en la albañilería, en la plomería. ¿Cuál es el perfil? La suya es nuestra orientadora. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Lorena. Lorena, ¿cuál es la profesión que tienes? Soy enfermera, pero soy la orientadora de acá de la clínica. No, pero a mucha honra. Sin las enfermeras no hay medicina. Sí. Así que, hermana, eso no implica, desde mi mirada por lo menos, que no es una mirada patriarcal. Tiene varias áreas en las cuales puedes involucrarlo. Por supuesto, además el médico pasa 10 minutos y la enfermera está ahí, sacando adelante la salud. ¿Dónde ha estudiado usted enfermería? En Trinidad. En Trinidad, en la Universidad Autónoma del Beni. Que vive esa universidad. ¿100% de las estudiantes mujeres? Sí. ¿Por qué no estudian los hombres enfermería? Bueno, ahora hay bastantes hombres que ya estudian enfermería, a comparación a antes, que solamente eran más mujeres que estudiaban. Entonces, yo, cuando ya estaba en la universidad, tenía varios compañeros, como unos 20 compañeros hombres. Bueno, 20 no es nada, ¿no? Para los ejércitos de enfermeras que hay. Es decir, la salud la estamos sosteniendo abajo, en la base, con menos sueldo, con menos jerarquía, con cierto desprecio del trabajo, las mujeres desde la enfermería. Hermana querida, mi tema es la vasectomía. No porque me he inventado yo, me lo han pedido. Ahorita voy a leerles el chat, con la denuncia que me han lanzado, porque en algún momento les han dicho que la vasectomía implica una baja médica de una semana. Entonces, eso es un absurdo. O sea, le han mentido, o a esta compañera que me ha pedido el programa, le ha mentido su pareja. Así que yo estoy desmintiendo a la pared. Pero bueno, porque seguramente no se quería hacer. Entonces, yo necesito que usted me explique. ¿Cuál es el tipo de hombre que se está haciendo la vasectomía en el CIES? En el CIES, perdón. Bueno, hemos tenido ya dos campañas. La primera fue en marzo. Hemos iniciado la siguiente a inicio de septiembre. Entonces, la mayor cantidad de hombres que han acudido son hombres entre 29 y 45 años. La mayoría de ellos son profesionales, pero con ocupaciones independientes. ¿Qué tipo de profesiones? Universitarios, con formación universitaria, pero con diferentes ocupaciones. Se están dedicando, por ejemplo, al diseño gráfico independiente, gastronomía. Hemos tenido también pacientes, choferes, carpinteros, luego comerciantes. Entonces, pregunta, ¿el 100% de los hombres que han acudido a las campañas de vasectomía son ya padres? En su mayoría, en su mayoría. Luego también hemos tenido cierta población de hombres sin hijos, los cuales han indicado que las razones por las cuales quieren hacerse la vasectomía porque por el tema económico, laboral, su tema académico, no ven en su plan de vida un hijo. Ahora, hermana, de todas maneras me indicaba aquí el doctor que son muy pocos los hombres que se hacen la vasectomía en relación a las mujeres que están preocupadas por un método anticonceptivo. ¿Cómo ha percibido usted? ¿Qué piensa? ¿Por qué no quieren? Bueno, los pacientes que han venido, muchos también hay. ¿Pero ellos quieren? Ellos quieren. Bueno, los que no, probablemente por desinformación. ¿Pero cuáles serán los miedos, los temores, las preguntas de los que han venido? Bueno, algunos de los temores que presentan los pacientes, quizás por desinformación antes de poder acceder al servicio, es que piensan que van a tener dificultad en su tema de la vida sexual, no problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, piensan que están relacionadas a la vasectomía con que puedan desarrollar esas situaciones. Ahora, hermana, le voy a pedir, le voy a tomar un examen sin querer. A ver, convénzalos. A ver, ¿cómo les dice usted que no va a haber, que no va a haber consecuencias? Ya. Bueno, la vasectomía es un método definitivo que solo consiste en ligar los conductos diferentes, que son los conductos que transportan los espermatozoides, ¿no?, desde los testículos. Pero consiga, convénzalos desde el punto de vista social. O sea, digamos que yo soy el ñato. Ay, voy a poder seguir teniendo erecciones y eyaculaciones. Bueno, sí, la vasectomía no va a afectar la vida sexual del paciente. El hombre igual va a tener eyaculación, igual va a tener placer, igual va a haber erección. No se va a ver afectada la vida sexual ni el placer sexual en el paciente, ¿no? No va a haber ningún cambio. El paciente que se hace una vasectomía, igual puede tener el riesgo de tener, en algún momento. No, pero me está hablando en abstracto. A ver si usted puede convencer al hombre que tenemos detrás de la cámara. Mira, tú que quieres hacerte la vasectomía, lo que te puedo decir es una técnica que te va a demorar solo 15, 20 minutos de tu vida. Son 15, 20 minutos donde no te va a doler mucho, porque solo tienes un pequeño pinchacito y ya está. Y con eso nuevamente ya vas a poder disfrutar de su sexualidad, de una manera en la cual vas a estar libre y sin ningún otro tipo de problema. Entonces es algo fácil, es algo rápido, comienzas con una orientación, pasamos por esa orientación, unos laboratorios, vas con un especialista, no es un médico, es un especialista, un urologo que va a venir, te va a hacer dos cositos, dos cositos chiquititos y ya está. Y con eso ya estás nuevamente libre para disfrutar de tu... ¿Usted se ha hecho la vasectomía? Esas son cosas que no decimos. Tiene derecho a las reservas, pero eso es un no. Estamos con hombres que no se han hecho la vasectomía, pero que promocionan la vasectomía, por supuesto que tienen derecho a su intimidad y ni modo, ¿no? No, no, no encuentro el correo porque está la persona que me lo ha enviado, lo ha borrado, ¿no? Y entonces yo no tengo acceso, pero es una persona que dice, mi marido es repartidor de pedidos ya y entonces le han dicho que hay una baja de 15 días. No hay baja ni de un día. No hay baja. El único momento que podría haber algún problema es si hubiera alguna complicación con la vasectomía, que es muy raro, ¿no? Pero no, 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 no se da baja. Es de, como te digo, tú entras caminando y sales a la media hora caminando. Directo, nuevamente, hace una vida normal. Obviamente, la primera semana... ¿Qué es lo que pierdes? Media hora de tu vida. No, no, ¿qué es lo que pierdes con la vasectomía? Desde el punto de vista social y psicológico. Lo único que pierdes es la capacidad de tener hijos. Nada más. Todo lo demás funciona. Es decir, erecciones, el mismo placer, todo funciona. Todo es normal. No va a saber ninguna diferencia. No se va a notar nada. ¿Y entonces por qué no se hace? Por desinformación. No. Es desinformación. No es desinformación. Es prejuicio. Es machismo. Es prejuicio y es machismo. No es desinformación. Porque qué pena que no ha encontrado el correo. Es obvio que a esta compañera... Esa compañera que me ha escrito, me ha dicho, no me puedo hacer la ligadura de trompas. Quiero que mi compañero se haga la vasectomía. Pero a él le han dicho que la baja es de 15 días. Quiere decir que él le ha mentido a ella. Él le ha mentido a ella para no hacerse. No se hacen por prejuicio. ¿Qué prejuicios hay? Bueno, el tema quizás de perder... Piensan que pueden perder su masculinidad, ¿no? Se ve afectada por un tema de machismo, como decís, pero es algo que, bueno, todavía nuestra sociedad se está trabajando y nos falta mucho para poder, ¿no? Y arrancar ese tema de machismo que tenemos en Rizado, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo este programa. ¿Por qué no se hacen la vasectomía? ¿Qué pierden? No, definitivamente, como dices tú, o sea, el tema del machismo es lo que realmente les limita a mucha gente. Porque después no pierden absolutamente nada. Simplemente esa capacidad de procrear, como decía el colega, y a partir de ello después su vida es normal. Pero la capacidad de procrear, hay muchos hombres que relacionan su virilidad con la capacidad de procrear. Que es el potencial de joderle la vida a la mujer. Porque obviamente la que carga la guagua es ella. La que deja de estudiar es ella. La que deja de hacer sus actividades es ella. La que va a cuidar esa guagua, no un año. Cuatro, cinco años al menos hasta que esa guagua sea un poquito autónoma, es ella. Y él el rato que quiera, si es que. Pregunta, si me dicen que no, no me hago problema. ¿Puedo hablar con el público? Si no, me voy a la calle y hablo en la calle con el público. Se hace en tu libertad. Perfecto. Una pregunta más. ¿Cómo es en el resto de establecimientos de salud? Porque yo he venido a este porque sé que ustedes son muy amigables con el tema de vasectomía, decisiones. Usted es médico, ¿verdad? ¿Ha ejercido en otros establecimientos? Sí, en la parte pública. La ligadura de trompas. Cualquier mujer a cualquier edad puede venir y hacerse aquí, sea madre o no. Sí, en cualquier momento. Y cualquier hombre puede hacerse la vasectomía, sea padre o no. Sí, también es decisión del varón. En sí es. Entonces, ¿cómo es en el resto de los establecimientos de salud? Tendría que ser igual, ¿me entiendes? O sea, tendría que ser igual, porque nuevamente la decisión de uno. Es una decisión soberana, pero no es así. ¿Cómo es? En algunos lugares, nuevamente, a veces piden que venga o la esposa o el esposo para que también sea poco más el que firme para autorizar. Y eso no es bueno, porque... No, eso solo le piden a los mujeres, que venga el esposo a autorizar, lo cual corresponde a la visión de que el esposo es el dueño de tu cuerpo. Hermana, ¿usted ha ejercido su profesión en otros establecimientos? No, no, solo en sí es. Bueno, pues no sabe de lo que se ha librado, porque es verdad. Pero sí tenemos pacientes que acuden a nuestro centro porque muchas veces en el sistema público le piden que sea mayor a 30 años, que tenga hijos o que su pareja vaya a firmar el consentimiento, ¿no? Entonces es una barrera para ella. Pero más que una barrera es un abuso de poder, ¿no? Es porque si yo tengo que pedirle a mi marido que me firme la autorización para la vasectomía, ¿cuál va a ser lo siguiente? Que me autorice a ir a una fiesta, que me autorice a vestirme como me da la gana, que me autorice a trabajar, que me autorice a estudiar o que me lo prohíba. Es muy grave. Bueno, algo que puedo aprovechar ahorita es, por si acaso, algo que le preguntabas, ¿cuál es el perfil de gente que está llegando? Y algo que yo quisiera es invitarles. En nuestros perfiles hemos tenido gente que ha venido de las Fuerzas Armadas, que ha venido a la policía. O sea, nuevamente es gente que sí está llegando. Y como a ti te mira harta gente, nuevamente invitarles. ¿Podrían mostrarnos en algún gráfico? ¿Pueden agarrar y así mostrar? Aquí está el testículo, aquí está el conducto diferente. Aquí, y explicarnos como si fuéramos de kinder. Entonces, y como tú dices, o sea, ellos vienen y se les dice, ¿no? O sea, si podemos sacarlos como historias de vida. Pero ahí va el concepto. No quieren. No quieren. ¿Por qué? ¿Qué va a decir el colega? ¿Qué va a decir el camarada? Pues son decisiones que están tomando los varones. Aquí está. No, doctor. Bueno, cuando hacemos un procedimiento de vasectomía, en este caso lo que se hace en sí es vasectomía sin viturí, menos invasiva, con anestesia local, dura 15, 20 minutos. El procedimiento solamente es ligar este conducto, nada más. No se retira ningún órgano, solamente es interrumpir para evitar que los espermatozoides salgan al exterior durante la eyaculación. Nada más. Es un procedimiento bastante sencillo, pero con la técnica que utilizan los urólogos, es como está acá, ¿no? Anestesia, localizar el conducto de frente, ligar, cortar y colocar, ¿no? El adhesivo para que cicatrice por aproximación la incisión que se hace en la región testicular. Nada más. Un procedimiento bastante sencillo. Incluso se podría realizar en un consultorio, ¿no? Pero la calle realizamos en un quirófano, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿O será que los hombres no quieren colocarse desnudos en situación de vulnerabilidad frente a otro profesional? Porque, bueno, nosotras estamos prácticamente entrenadas, domesticadas a esa actitud. Puede ser una causa, pueden existir muchos factores, ¿no? Sociales más que todo. Porque para hacerte la vasectomía te tienes que sacar los calzoncillos y el pantalón. Sí, puede ser. Sí, sí, mira, es algo yo, tío, como varón, a los 40 años, 45, tenemos que ir donde uno también un urólogo y no tienen que hacer un tacto rectal. Eso para los varones, o sea, para nosotros, o sea, que si estamos con la mente cerrada es algo muy difícil. ¿Me entiendes? Pero es por esos prejuicios que existen. Pero abrir la mente es tan difícil. Es abrirlo. Mira, ahorita te doy un ejemplo. Hasta recién, no sé si te acuerdas de Deadpool, me voy para el otro lado, ese actor que hace de ese actor, que hace de este personaje de la ciencia ficción. ¿Qué ha hecho? Hace una apuesta y dice, bueno, vamos a hacernos una colonoscopía. Él perdió. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Podemos transmitir una vasectomía? Le han puesto un tubito en el trasero, han encontrado más bien que tenía cosas para un cáncer. Le han dicho, gracias que he tenido esta apuesta, ahora varones, vayan a hacerse también la colonoscopía. Te voy por ese camino, porque son cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero a ver, ¿podríamos transmitir una vasectomía en vivo? Sí, ahí sí. Si tenemos alguna persona que se anime, claro que sí, no habría problema. Más bien, como te digo, lo que estamos usando es que... Sin que aparezca la cara, sin que aparezca el nombre, nada. Pero transmitir la vasectomía, así como hemos visto tres mil millones de partos, ¿cuántas mujeres hemos visto llorando? ¿Cuántas mujeres hemos visto con las piernas abiertas y saliendo el bebé o la bebé? Guardando la confidencialidad del paciente y con la autorización del mismo, con todo gusto. Bueno, yo quiero, voy a salir a hablar con el público, que es lo interesante, pero pedirles, si hubiera una persona que guardando su identidad, todo, estaría dispuesta a que transmitamos una vasectomía, nosotras a cualquier hora, cualquier día, lo hacemos. ¿Verdad, Sergio? Sí. Sería muy importante. Sí, claro que sí. Vamos a, bueno, preguntar a los pacientes y... ¿Por qué, sabe qué es lo que pasa, hermana? De ver el dibujito, a ver el cuerpo físico, hay pues un... Claro, una diferencia. Un aviso, ¿no es cierto? A ver el cuerpo físico. Ahora que usted me lo muestra, yo recién me doy cuenta que entonces también tienen un problema de colocación física. Es decir, que les parece muy grave estar en una situación frente al médico. Con una médica ya, una uróloga directamente. ¿Hay urólogas? Tenemos urólogas que están haciendo también vasectomías con nosotros en CIES. Entonces, es parte del equipo y están haciéndose con ella. ¿No podemos hablar con ella? Ahorita no está en consulta aquí. O sea, la tenemos en diferentes... Porque nosotros en CIES estamos en Villa Fátima, estamos en El Alto, en diferentes... Ahorita se encuentra en Villa Fátima. Es por eso. Bueno, tranquila, entonces... Te puedo agendar para que puedas hablar con ella. Con respecto a los cuidados, que quizás el paciente malinterpretó, ¿no? O no fue correcta la información. Se les recomienda a los pacientes que se hacen vasectomía tener cierto cuidado físico unos dos o tres días. No reposo absoluto ni baja médica. No pueden hacer actividades livianas normalmente. Lo que sí hay que evitar es quizás caminar largas distancias, correr, tener relaciones sexuales, o manejar motocicleta, bicicleta, ¿no? Unos dos o tres días por el tema de disminuir la probabilidad que se pueda inflamar la región. Pasado esos días, todas sus actividades... ¿Por qué no puede manejar motocicleta? Porque hay un tema de fricción y de calor. Sí, de fricción más que todo, de movimiento brusco sobre la región testicular. Entonces, ¿era eso con el compañero de pedido? Solo ese cuidado, nada más. Luego, todo normal. Pasados los tres días, sus actividades con normalidad. Entonces, tal vez no ha mentido el joven. O sea, ¿por qué no quiero aparecer aquí de... Digamos, de generar un conflicto, ¿no? El cuidado físico sí se le recomienda al paciente. Si el paciente tiene que trabajar, digamos, en escritorio, cosas sin mucho esfuerzo, lo hace normal. Ahora pregunta, ¿el SUMI cubre la ligadura de trompas? El SUMI es el Seguro Universal Materno Infantil. El Seguro Universal Materno Infantil. ¿Cubre el SUMI la ligadura de trompas? Bueno, quiero decirte que ya no hay el SUMI. Ahora ya tenemos el Sistema Integral de Salud. No te olvides, lo han cambiado. Entonces, ya estamos con este sistema que se ha puesto con... Entonces, la seguridad, el SUS, el Seguro Universal de Salud, el Seguro Universal de Salud, que ya sabemos que peruestito no cobra, peruestito no cubre, peruestito no cubre. El Seguro Universal de Salud, ¿cubre la vasectomía? Debería cubrirla. No sabía responderte, pero debería cubrirla. En realidad cubre la vasectomía siempre y cuando la paciente ingrese con un embarazo y aprovechando esa situación, sí le hacen la ligadura. Entonces, pero, ¿y la vasectomía? Debería. No está puesta. Ahorita es cuando es una paciente. Pero si es una paciente que ingresa sin embarazo, no cubre. No tengo esa información. No tengo esa información. Bueno, vamos a ir a determinar eso más en esta radio documental sobre la vasectomía. Y de verdad, o sea, primero me encanta ver una trinitaria enfermera, todo mi cariño, hermana, y muchas gracias de verdad por la cordialidad. Y ya saben, cuando haya un hombre que quiera que podamos transmitir su vasectomía, aquí estaremos, vamos a cuidar su identidad. Pero la necesidad de transmitir otra visión sobre nuestros cuerpos es urgente. Es urgente. No sé si nos pueden entender o no, pero es que es urgente realmente. A lo que tú dices, no, a mujeres que nos están escuchando nuevamente, esto es de ambos. Es de ustedes, de sus esposos, de sus parejas. Entonces, díganles que vengan. Comienza con una orientación, acá en sí es gratuita. Ahí les vamos a explicar todas las dudas. O sea, vamos a responder todas las dudas que tengan y vamos a explicar todo lo que necesitan. De tal manera que se salgan de la casa diciendo, cierto, acá voy por una vasectomía. Tal vez hemos acabado ya el cupo de la campaña, pero nuevamente, como te decía, son 550 bolivianos que es menos que una pensión, ¿no? Entonces, a estar pagando pensión es mejor venir acá. O sea, cortarse un ratito, una media hora de llamadas, todo eso de las amistades y salir de la casa sabiendo que van a tener que disfrutar su sexualidad sin complicar a ninguna otra persona, ¿no? Ahora, aquí estoy viendo anticonceptivos, inyectables, condones. Bueno, hay montones de métodos, ¿no es cierto? Sí. Y la mayoría, a ver, este sobre las mujeres. No, bueno, esto no es métodos basados en conocimiento de la fertilidad. De los métodos anticonceptivos, ¿qué cantidad recae sobre las mujeres? Si pueden proyectar todo esto, estos varones. Y condones también. Y esto. Lo demás está ya enfocado a mujeres. Entonces, estamos hablando acá de este cuadrito. Entonces, ya te das cuenta que ya… La presión es mayor sobre las mujeres. Exacto, en eso sí. En porcentualidad, digamos que el 80%, prácticamente, la mujer es la que tiene más acceso al mundo. Que se hagan la vasectomía. Bueno, iré a hablar con el público que va a hacer lo interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Permiso. Joven, una preguntita. ¿Usted sabe lo que es la vasectomía? Sí, sí, sí. ¿Se ha hecho la vasectomía? No, no, no. ¿Se haría usted la vasectomía? Sí, sí. Haciendo un proyecto familiar, claro que sí. ¿Y por qué no se la ha hecho si se la haría? Porque todavía no tengo hijos. ¿Quisieras tener? Claro, claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver. Tal vez tenemos un público así especializado, ¿no? Joven, buenos días. Una preguntita. ¿Usted sabe lo que es la vasectomía? No, ni idea, la verdad. ¿Ni idea? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo ahorita 20 años. 20 años. ¿Tienes guaguas? No, no tengo. ¿Y has pensado que, pero tienes relaciones sexuales? Claro, obviamente sí. ¿Qué método anticonceptivo usas? El preservativo, el básico, ¿no? Condón. ¿Ni idea de hacerte una vasectomía ni de lo que es? Sí, ni idea, ni sé lo que es, la verdad. ¿No te interesa? No sé, por eso no sé, entonces no sé si me interesa. Bueno, ¿te podría interesar saber qué métodos anticonceptivos hay para ti? Ah, sí, sí, eso sí, obviamente. Bueno, a ver, vamos a seguir charlando con los jóvenes que encontramos. Hola, buenos días. Una preguntita, ¿sabes lo que es una vasectomía? Sí. ¿Qué es? Bueno, es para que el hombre no tenga hijos, se le hace la operación, y si me acuerdo bien, es la próstata que se le quita un tubito, y así ya no tiene la opción de que el esperma salva. ¿Te has hecho la vasectomía? No, pero planeo después. ¿Por qué no te la has hecho todavía? ¿Qué estás esperando? Bueno, sí, mi esposa. Bueno, estamos con nuestro primer hijo y planeamos tener uno segundo, y después del segundo me lo haría. ¿Esta es la primera bobita? Sí. ¿Estás segura que quieres dos? Sí, bueno, todavía estamos viendo, pero siempre lo hablamos entre los dos y estamos ahí planificando todo. Ahora, hermana, tú sabes que después de que cuando tengas el parto aquí en el CIES, cuando tengas el parto aquí en el CIES, te van a proponer que te pueden ligar las trompas. ¿Vas a decir que sí o no? ¿Por el momento no? ¿Por qué no? Porque, como le dije, estábamos planificando tener dos hijitos, entonces, para que no crezca solita. Y después de la segunda, entonces, sí. ¿Y piensas que deberías hacerte tú la ligadura de trompas o la vasectomía? Sí, eso igual lo hemos hablado y él realmente tiene la posibilidad de ser más fácil y menos incómodo, digamos. Entonces, por eso es que él mismo decidió hacerse la vasectomía. O sea, tú te vas a hacer la vasectomía. Sí. Por favor, diles a la gente que te está mirando por qué lo has decidido. Y, a ver, convencerles, porque hay un montón de gentes, de hombres que no quieren hacerse la vasectomía. Bueno, es que el atar las trompas, primero que nada, puede ser muy incómodo y no es lo más fácil para la mujer. Y, como es más simple la vasectomía para mí, entonces, yo decidí hacerlo. Y no es nada menos de lo que me haría, digamos, yo sigo siendo yo, al fin y al cabo. Entonces, una vez que estemos listos, yo tomo el paso y ya así es como planeamos hacerlo. No es nada malo. Es algo muy simple que no me hace menos hombre. Yo sé que eso le preocupa a otros hombres. Pero también es reversible. Si uno quiere en el futuro tener más hijos, entonces también hay la opción. Ahora, una pregunta. ¿Por qué dices al fin y al cabo? ¿O por qué algunos hombres piensan que te hace menos hombre? Bueno, es que yo sé que muchos hombres piensan que tener hijos es como dejar un legado y cosas así. Tienen cada uno sus ideas sobre eso. Pero, como digo, se puede revertir eso si uno quiere tener en el futuro. Y, como es más simple, al final es más simple para el hombre que para la mujer. Haces el atar de los trompos. Entonces, ¿por qué no se lo haría para, digamos, por qué no hacer ese favor para la mujer? Porque yo digo, se lo haría, yo me haría la operación para que ella no tenga que pasar algo mucho más incómodo. Pero no es un favor. ¿Por qué es sobre tu cuerpo? Claro, también es sobre mi cuerpo, pero es como una cosa de dar a los dos. Ella está dando el trabajo de crecer. ¿Ella te está haciendo el favor de tener a uno? No. Es un favor impagable. Si hablamos de favores, ella te está haciendo un favor impagable. Eso es justo lo que quería decir. Ella está atravesando tantas cosas ya con lo del bebé. Yo digo, ¿qué me toca a mí hacer, digamos, una cosita tan chiquita? Mínima, ¿no? Sí. Permiso, gracias. ¿Qué piensas de lo que estamos charlando? Bueno, yo pienso que su forma de pensar está bien, claro. Todavía hay personas que tienen prejuicios con que la vasectomía a un hombre le hace menos hombre. Tal vez por su machismo o el hecho de sentir, yo puedo tener los hijos que quiera porque soy bien hombre. Pero pienso que su posición está bien. Claro que no le está haciendo un favor. Ahora, ¿tú te ligarías las trompas? No. No, no porque pienso que mi esposo tendría que hacerse la vasectomía. Sí o sí. Entonces, diles a los hombres, a las mujeres que tienen su pareja, que ellos tienen que hacerse la vasectomía. Claro, porque una mujer, digamos, bueno, no me pongo en esa posición de sí o sí las mujeres, sino que una mujer también puede decidir, digamos, tú con su pareja, tú haces la vasectomía, porque eres mi pareja y solo somos los dos. No es algo que tenga que ser siempre. ¿Tú tienes pareja? Sí, tengo mi esposo. ¿Y él se ha hecho la vasectomía? Todavía no, porque estamos con mi primer bebé y también planeamos tener un segundo bebé o hasta tres bebés, digamos. Es lo que queremos. No, hasta ni uno ni uno. Ya tengo un hito. Ah, ya tienes un hito. Sí. Ya. Y entonces, ¿y él se va a hacer la vasectomía? ¿Ya está charlando? Sí, ya está. Súper. Bueno, no nos está yendo tan mal y es que lo que pasa es que estamos hablando con hombres que ya están sentados aquí, que ya han venido aquí, que ya han escogido este lugar y este es un lugar que tiene sus peculiaridades, porque mucha gente que viene aquí ya sabe dónde está viniendo. Ah, qué lindo verlo. Adrián, qué gusto verte. Cómo le extrañamos, Adrián. Era parte del equipo de Radio Deseo. Aquí estamos haciendo una radio documental cortita, divertida, sin intervenciones, sin policía, sin tanta espectacularidad sobre algo que es bien importante, que es la cuestión de la vasectomía. ¿Qué piensas tú de la vasectomía? Creo que la vasectomía es importante, ¿no? En dos sentidos. Uno, controlar la población, que es, o sea, bastante, sobre todo en lugares como Latinoamérica, la pobreza pues se expande y esto de la vasectomía creo que es algo que realmente puede contener de alguna manera. En otro sentido, creo que la vasectomía también tiene que ser muy controlada, la verdad, porque si bien un hombre, digamos, puede decidir no tener hijos, no sabemos por qué, digamos, exactamente está haciendo la vasectomía, así es que lo está haciendo porque tal vez ya no quiere usar un método anticonceptivo y, bueno, ahí hay que tener también mucho cuidado con las ITS, ¿no? Que es muy necesario. ¿Tú te has hecho la vasectomía? No, todavía. ¿Piensas hacer terapia? En algún momento, sí, está en el plan. ¿No te lo has hecho porque quieres ser papá o qué? Eh, está todavía en la expectativa de si quiero ser o no quiero ser, pero todavía quiero ampliar, ¿no? Mi, eh, o sea, la mente hasta el momento, pero de que la voy a hacer en algún momento, sí, eso sí estoy seguro. Bueno, gracias, voy a continuar aquí dando vueltas a ver si encuentro otros hombres, muy pocos hombres en los salones de aquí de consulta, de espera, del CIES. Disculpe, joven, ¿usted sabe lo que es la vasectomía? Sí. ¿Se ha hecho? No. ¿Por qué no? Porque, por el momento. ¿Por qué ese no? Así. Por el momento sigo soltero, todavía no tengo enamorada. Una vez que me case, cuando tenga, cuando ya tenga dos hijos, en ese caso. ¿Te harías la vasectomía? Me haría la vasectomía porque es recomendable, digamos, por una salud sexual y reproductiva, yo creo que sí. ¿Y por qué quieres ser papá? No tienes una idea de lo que es ser papá. No, ahí me apilaste María, no tengo idea. ¿Pero quieres ser papá? Claro. Más que todo para tener un poquito más de responsabilidad de la que ya tengo. ¿Pero no sabes lo que es y quieres ser? Me estás goleando, María. No, no te estoy goleando. Perdón, perdón, perdón. No te estoy goleando. Joven, ¿usted sabe lo que es la vasectomía? Sí. ¿Se ha hecho la vasectomía? No. ¿Se haría? En un futuro lejano, tal vez. Lejano, sí. ¿Por qué cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿Por qué en un futuro lejano? Porque ahorita estoy pensado, tal vez, en forma de una familia nomás. ¿Quieres ser papá? Sí, a largo plazo. Tengo que cumplir todos mis objetivos. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Tú tienes idea de lo que es ser papá? Sí. Sí, más o menos. ¿Y asumirías esa respuesta, verdad? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez o dos veces, sí. ¿Y después te harías la vasectomía? Tendría que hablar con mi caparega, si es necesario, porque no es la decisión de mí también, sino de ella. También porque somos familias, en ese caso. Bueno, pocas cosas. Son cosas que la sociedad no discute suficientemente, no piensa suficientemente, no se pregunta suficientemente. Joven, ¿usted sabe lo que es la vasectomía? Buen día. La verdad, no. ¿Ni idea? Algo, algo. Una idea básica, tal vez. ¿Qué idea básica tiene? Eh, podría ser, eh, bueno, que el hombre no pueda expulsar semen, ¿puede ser? ¿El hombre no pueda qué? Expulsar semen. El hombre sigue expulsando semen. Es simplemente una forma de anticoncepción, o sea, que el hombre no pueda reproducirse. Ah, ok, ok. ¿Sería usted la vasectomía? Eh, en un momento dado, tal vez, si es que es importante, digamos, hacerlo, podría ser. ¿Pero no se ha hecho? No, no, todavía no. ¿Cuántos años tiene? Veintinueve. ¿Es papá? Eh, muy pronto. Es por eso estoy acá. Estoy acompañando a mi pareja, que está haciendo una ecografía ahora. ¿Y ella podría hacerse la ligadura de trompas? Yo creo que sí, si es necesario, digamos, para su salud, yo creo que sí. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que ella se haga la ligadura de trompas o usted se haga la vasectomía? No sabría decirle si es mejor, pero si tengo que hacerme y es importante, pues yo lo hago. Para cuidarla a ella, ¿no? O para ya no reproducirnos como usted dice. Bueno, gracias. Una pregunta, ¿usted sabe lo que es la vasectomía? Buenos días. Se estaba alejando aquí el joven, pero no se ha librado. Todo el mundo se ríe. Eh, no, no. Bueno, creo que es para el hombre no pueda reproducirse. Ya has escuchado, ese es chancho. Bueno, pero igual sabía. ¿Y te has hecho la vasectomía? No. ¿Te harías? Eh, no, no tampoco. Y quisiera tener un hijo también, algún día. ¿Por qué quisieras tener un hijo? Eh, creo que, no sé, quiero también sentir ese sentimiento de tener un hijo, cuidarlo, llamarlo, todo eso. Y una vez que tuvieras esa guagua, ¿te harías la vasectomía? Sí, después de eso sí. ¿Sabes en qué consiste? Eh, creo que no, tengo idea de que una inyección en los estículos o algo así, no sé, para no reproducirse. ¿No te has informado? No, no me he informado. Graves, ¿no? O sea, los hombres saben muy poco de su cuerpo, tienen poca relación con su propio cuerpo, y, por ende, muy poca responsabilidad sobre su propio cuerpo. Y encima de que no saben de su cuerpo, se quieren apropiar del cuerpo de sus parejas o el cuerpo de las mujeres. Es una cosa impresionante eso. Aquí la compañera dice, sí, sí, sí. A ver, le vamos a preguntar a ella. ¿Qué piensa usted, hermana, de la vasectomía? Buenos días. Ah, yo pienso que es bueno también, ¿no? Porque así como nos cuidamos las mujeres, también se tendrían que cuidar los varones, ¿no? Es bueno que se cuiden. ¿Usted tiene pareja? No. No. ¿Ya le has expulsado? Sí, pero sí soy mamá. Entonces, por eso... ¿Y tu pareja se hizo la vasectomía? No, nunca, ni se le pasó por la... No, para nada, pero... Bueno, ahora para los jóvenes me parece muy interesante, ¿no? Que se lo piensen. Que se lo piensen, porque tienen que cuidarse. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que también ellos deberían hacerse responsables, porque tener un bebé es responsabilidad, tanto como de la mujer, como del varón. Pero esas son palabras que se las lleva el viento, hermana. Sí. Yo he visto 3,388 casos que dicen eso, y luego llega la baba y no pasa nada. Sí, lamentablemente ellos no se responsabilizan como una mujer, al menos. ¿Y quieren ser padres? Exacto. Quieren ser padres y no les interesa mucho la salud de la mujer. ¿Tú te ligarían las trompas? Sí. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Piensas ligarte a las trompas después de ser mamá, antes o no ser mamá? No tengo planes de ser mamá. ¿Cuándo piensas ligarte a las trompas? De aquí a un tiempo, porque puede que cambie de opinión. Podría ser como a los 30 años, más o menos. Súper interesante. Muchas gracias. ¿Tú te ligarías las trompas? Sí. ¿Por qué? Es que es bien difícil, en esos momentos, digamos, traer un niño al mundo. Entonces, yo sí. ¿Cuántos años tienes? 22. 22 añitos, dos mujeres que hablan abiertamente, fuertemente, de que sí se ligarían las trompas. Vamos a hacer un par de preguntitas más. Una pregunta, amiga. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Te ligarían las trompas? Sí, podría ser otra opción. ¿Sabes lo que es la ligadura? Sí, 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 para no quedar embarazada. Todas las mujeres que te acercas y dices, ya no tienes ni que preguntar qué es la ligadura de trompas. Porque todas lo sabemos. Y sin embargo, hay todavía aquí, aquí, hombres que no saben ni lo que dicen. ¿Qué es la vasectomía? Esa es de, así, un... Amiga, ¿sabes lo que es la ligadura de trompas? No. No, ella no sabe. Unita que no sabe. Bueno, vámonos a otros contextos, porque lo que hay que saber es lo que sucede en la seguridad social y si el SUS cubre o no cubre la vasectomía y la ligadura de trompas. Chao, Adrián. Te extrañamos muchísimo. Bueno, a ver, entonces... Yo sé que al Sergio no le gusta ir a una pausa y ver lo que pasa en otros ámbitos, pero yo francamente creo que no tiene sentido continuar la transmisión, sino hacer una pausa, trasladarnos a un hospital público y entonces ver exactamente la diferencia entre lo que es el CIES, que es una clínica privada que funciona con cooperación internacional, con subvención externa, y lo que es el tratamiento en lo que es un hospital público, de la ligadura de trompas, la vasectomía y el derecho que tenemos las mujeres y los hombres de tomar posición y de decidir sobre si queremos reproducirnos o no. Así que lamento el método, vamos a interrumpir el método del Sergio, porque ahora sí vamos a cortar la transmisión para trasladarnos a un hospital público y le voy a pedir a Rufo que vayamos a una larga pausa y música. Bueno, y nos hemos trasladado de la zona de San Pedro, donde es la clínica del CIES, a la zona de La Garita, porque vamos a entrar al centro materno infantil más populoso y más popular de la ciudad de La Paz. Pero antes de entrar, bueno, aquí hay un señor que está queriendo sacar su foto. ¿Ya está listo para la foto? Sí. La gente nos reconoce, la gente rápidamente nos saluda. Ah, una preguntita. ¿Usted se ha hecho la vasectomía? No, 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 no. ¿Sabe lo que es la vasectomía? Sí. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no, ya soy persona mayor, pues, cuando era joven. ¿Y cuando era joven por qué no se ha hecho, pues? Porque quería tener tres hijos y tuve los tres hijos y soy feliz con mis tres hijos que tengo. Ahora, ¿piensa que los hombres deberían hacerse la vasectomía una vez que ya, si es que no quieren ser papás o si ya son papás y ya no quieren ser? Yo creo que sí. Deberían hacerse porque a veces... ¿Y por qué no se hacen? Yo creo que por falta de conocimiento. O por machistas nomás, ya diríamos. Machistas también, pero más que por conocimiento porque mucha gente ignora que es la vasectomía. Ya. Por eso estoy haciendo mi programa. Gracias. Pues también. Gracias. Hola, hermana. Ahí está, pues, la gente que... ¿Ustedes están los fotitos? Ya, ya, ya. Nos vamos a sacar fotos, pero yo estoy yendo a hacer el programa sobre la vasectomía, no el programa sobre las fotos, pero es el cariño de la gente. Hermana, ¿te has hecho ligadura de trompas? No, no. ¿Te harías tu ligadura de trompas? Sí, pero ya tengo también añitos ya. Ya no necesito. Ya no necesito. Ahora, hermana, ¿cuántas guavas has tenido? Cinco. ¿Cinco guavas? Tres he mantenido sola y dos tengo para mi segunda pareja, en lo cual me arrepiento harto. ¿De qué te arrepientes? De haber hecho conocer Padasto a mis hijos. Sinceramente, es una historia muy triste, pero otros datos hablamos. Es duro, claro, hermana. No, no, pero esito contame, esito contame. ¿Hubieras tenido menos guavas o siempre querías las cinco guavas? No, hubiese querido tener tres hijos nomás, en lo cual que yo, de los pequeños y pequeñitos, me ha dejado su papá. ¿Y por qué no has podido frenar esas otras dos guavos que han nacido? Que no es que una no las quiere, pero cinco es harto. Sí. Es duro de criar. Después ya he tenido con mi segunda pareja dos. ¿Y los hombres se hacen cargo de las guavas? Cambian pañal, dan de comer. Tres hijos he criado sola, señora Galindo, sola, sola he criado. Por eso yo sí me siento orgullosa de mis tres hijos. Ahora, ¿crees que los hombres deberían hacerse su vasectomía? Yo pienso que, ahí va a disculpar, no, pero en veces, pienso que no, no, no sé, sinceramente. Hermana, ¿él usaba condón? Nunca usaba condón. Mi segunda pareja, no. ¿Por qué? Nunca trataba de cuidar, pero sí he tenido esos dos hijos, sin querer queriendo, he tenido, porque él, cuando yo me he conocido con él, él ya empezó a odiar un mes, apenas ya estábamos juntos, ya he empezado a odiar a mis hijos, en lo cual yo no sé querer. Yo de un año he tenido para él, mi hijita ya tiene, 14 años tiene, y mi hijito tiene 11 años ya. Gracias por su cariño, hermana. Sí, mamita, mucho gusto. Ya, que te vaya bien. Es muy lindo. ¡Espera, espera, espera! ¿Te has hecho la vasectomía? No, no, no. ¿Sabes lo que es la vasectomía? Creo que es para no tener hijos. Hola. ¿Te harías la vasectomía? No, porque en un futuro pienso que todos queremos traer niños al mundo, ¿no? Bueno, no todos, yo no quiero traer guavos a este mundo. No he querido nunca, pero no todos quieren. Ahora una pregunta, ¿usas condón? Sí. ¿Siempre, siempre? No siempre, pero sí, la mayoría de las veces. ¿Y cuando no usas, por qué no usas? No sé, por descuido, ¿sabe alguna vez uno está de copas? Son cosas que pasan. ¿Por qué no quieren hacerse su vasectomía los hombres? He visto en TikTok que ahora ya hay, no vasectomía, sino una inyección que es durante cuatro o seis años que te vuelves, bueno, 97% estéril. Y yo pienso que eso sería más viable, más factible. ¿Por qué? ¿Por qué no la vasectomía? ¿Qué siempre tienes? No estoy en contra de la vasectomía, yo estoy en contra de la irresponsabilidad de los jóvenes, ¿no? Porque hoy en día... Pero tú mismo dices, cuando estoy con copas me olvido del condón, otra vez no uso condón por descuido. Esa es irresponsabilidad. Obviamente es irresponsabilidad, pero también hay una pastilla después de, ¿no? Para no estar... No, pero un ratito, la pastilla después de tampoco se puede usar como quieras. Además, la pastilla después de recae sobre ella. Yo estoy hablando de ti, no de ella. Claro. No sé, es que me he perdido, no. De hecho me he perdido, literalmente. Listo, gracias. Chao, chao. Muy bien, chao. Una fotito con... Nos sacamos la foto, pues, hermana. ¿Vos, corazón, te has hecho ligadura de trampas? Sí, claro, ya no hay que... ya no hay la situación. Bueno, bueno, ¿te has hecho de verdad? Sí. ¿Y por qué no has hecho tu pareja la vasectomía en lugar de que tú te hagas la ligadura? Ay, no, la verdad, no, no sé. Es que nosotros sufrimos más las mujeres que el varón. El varón solo se para, se sacude y se va. Y la verdad, todos sufrimos las mujeres al tener... Se para, se sacude y se va. Claro, la verdad, o no, es la verdad. Bueno, pero estamos trabajando para que eso deje de ser así. Sí, la verdad sí. ¿Y cómo podemos pararles el coche? A ver, diles a los hombres que se hagan la vasectomía. Muy bien, que se hagan la verdad, que piensen primero en sus mamás. ¿Quieren usar condón los hombres, sí o no? Hay algunos que sí, hay algunos que les vale. ¿De qué depende? ¿Cuándo un hombre acepta usar condón y no o no? Cuando parece que le pasa algo recién, se usa. Lo usa, yo pienso. ¿Cuántas guaguas tienes? Dos. Bueno, ya no se ha sacado la foto, ¿no? Sí, ya. Ah, ya, permiso. Ah, se matan de risa. La gente es muy divertida. Hermano, buenos días. ¿Usted se ha hecho la vasectomía? No. ¿Por qué se ríe? ¿Chiste es? Le preguntaba, ¿le he hecho algún chiste? No, 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 no. ¿Qué piensa de la vasectomía? Muy necesario, digamos, para que no nazcan niños indeseados, ¿no? ¿Cuántas guaguas tienes? Dos. ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo seguro? ¿Seguro de que son solo dos sus guaguas? Sí. ¿Usa condón? No. Entonces, imposible que estés seguro. Bueno, bueno, bueno. Ahora, ya, nos vamos a sacar foto. O sea, no estamos pudiendo entrar a la clínica, al maternológico de La Garita. No estamos pudiendo entrar. Ahora estamos de ida al maternológico de La Garita. Y el cariño de la gente es lo que a nosotras nos abraza. El cariño de la gente es lo que nos acompaña. El cariño de la gente es lo que nos inspira. ¿Por dónde es? A ver, mostrame, ¿por dónde es el ingreso, hermana? ¿Nos podemos sacar foto? Ah, por aquí es el ingreso. Les veremos. Buenos días, oficial. Estoy haciendo unas entrevistas sobre la vasectomía y sobre la ligadura de trompas. Entonces, estoy necesitando entrar. No, no se asulten, no se... No, no se preocupen, no se preocupen. Pero, ¿con quién quiere tomar contacto? Con cualquier médico. Yo misma me puedo mover para hablar con ellos, ¿ya? Debe pasar emergencias, porque ahorita es el único contacto. Y aquí ellos, ¿qué son? Internos. Internos. ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Cómo les está yendo como internos? ¿Qué significa? ¿Estás haciendo tu residencia? Estamos, somos estudiantes de la Unifrance. Estamos haciendo práctica recién. No somos internos todavía. No son internos todavía. Ay, ay, ay. ¿En qué año estás? En quinto año. ¿Ha sido fácil entrar a ser de interna aquí? Somos estudiantes todavía. Ah, claro, claro. Ya, entonces les voy a preguntar, porque es una cosa que no lo sé. Aquí está el doctor, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Había salido a hablar conmigo rápidamente. Yo le agradezco enormemente. Está para servir a la gente. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Yo soy el doctor Jiménez. Soy el doctor Jiménez, soy el director del hospital. ¿Cuál es la especialidad que tiene usted? Yo soy pediatra y además que tengo una especialidad en gerencia, en servicios de salud. Perfecto, es la persona ideal con quien puedo hablar. Claro, con todo. Pregunta. Ah, ya, estuviremos. Estuviremos porque tenemos que dilucidar varias dudas con las que hemos venido. Estamos en el maternológico. Este sigue siendo hospital maternológico. Este sigue siendo hospital La Paz. Hospital La Paz. Tiene su área de maternidad. Era el maternológico más característico, ¿no? Claro, sigue siendo, digamos, la referencia porque... ¿Cuántos partos tienen a la semana? ¿Cuántos partos? Ahorita estamos haciendo unos entre tres a cuatro por día, entre partos y cesárea, unos 15 o 20 a la semana, más o menos. Por eso es variable. ¿Cuántos abortos en proceso? ¿Ahorita? No, difícil. Esa es... En el área de ginecología, atendemos ese tipo de casos que están dentro de lo que es lo estipulado, ¿no? Claro, 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 nada de lo ilegal, yo entiendo. Algo que una mujer que tiene una hemorragia tiene que venir. ¿Cuántos de esos casos se atienden? Uy, es también variable. Pero... En el último... ¿Qué hay que hemos hecho? Espera, me lo repito. A ver, estaba en personal. Arreglándole unas cositas. Igual, andamos... Alrededor de unos tres o cuatro, pero... ¿Ubicándola a la hora armada? ¿Tres o cuatro días? No, tres o cuatro semanas, cinco, seis. Que es muy variable. Como esto es a demanda, pueden llegar dos hoy día, pueden llegar tres mañanas a cero. Pero usted ya tiene una idea de más o menos cuánto. De cuatro, cinco, más o menos, semana. ¿Sí? ¿Y cuántos partos de semana? Unos, digamos, tres partos. Es de lunes a domingo partos, ¿no? Unos quince, veinte. Pero a ver, si estamos hablando de quince, veinte partos, estamos hablando de tres o cuatro procesos de aborto legales, es decir, abortos en curso, o ¿cómo le llama usted? Porque no tengo yo el léxico médico exacto. Eso, abortos. No hay más, porque son abortos, no son inducidos. No son abortos inducidos. No, pues no son inducidos. Lo inducido es lo ilegal. Pero muchos de esos, digamos, abortos en curso son primero provocados y como no han llegado a término, llegan al hospital. Pero no sabemos si son provocados por la persona. Eso es bien difícil también determinar. Lo mejor es dejar eso y atender a la persona. Atender, o sea, nos interesa. Ustedes no criminalizan a las mujeres. No, pues, ¿cómo vamos a criminalizar? O sea, a mí me parece... Me saco el sombrero que no tengo puesto. Tienen una complicación de hemorragia. Vengan al hospital de La Garita. Claro. Hay atención veinticuatro horas, siete días a la semana. Estamos con el jefe del hospital. No podemos criminalizar. Un aborto se puede producir por cualquier circunstancia. Un aborto puede ser porque se ha caído la señora. ¿Sí? Ha tenido un golpe. Hasta... Incluso también discuso. Hasta situaciones emocionales como esas. Muchas, muchas de las señoras dicen, tiene un colerón, digamos, ¿no? No, no es necesariamente la causa específica porque... No, 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 pero... Pero ya puede ser un factor que predispone desde el punto de vista psicológico y emocional. Claro que sí. Aquí no se criminaliza a nadie. Absolutamente. Se atiende a la salud. Aquí estamos para atender, para ayudar a la gente a que tenga, por lo menos, una atención digna. Yo sé cómo va a pasar en todo lugar, en todos los hospitales. Va a haber gente que no va a estar satisfecha. ¿Por qué? Porque, oye, por ahí se encontró con alguien que no le rindió bien. Claro, no. Eso no se entiende. Pase nomás al fondo, o que vaya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en la parte de atención, atención, no discriminamos a nadie, no estamos criminalizando a nadie, no tenemos tampoco por qué estar criminalizando o acusando, o por último, diciéndole, usted, ¿por qué lo ha hecho? Usted es la culpable, o el marido, no. No, o sea, hay que atenderles primero. Hay que atender. Hay un área, seguramente, como en todos los hospitales, aquí tenemos el área, trabajo social. Trabajo social cumple una función, justamente, de ver qué pasa en el entorno de los pacientes. Ahora, le cuento que estoy viniendo yo con otro tema. La pregunta es, entiendo que el SUMI, que es el Seguro Universal Materno Infantil, se ha convertido, ha sido absorbido por el SUS. Claro, ahora es el SUS. O sea, el SUMI ha sido absorbido por el SUS. Claro, ahora es el SUS nomás, Seguro Universal de Salud. Ahora es el SUS. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, señora Galindo? Soy el doctor Fernando Armaz. Perfecto. ¿Qué es la asistencia del hospital? ¿Qué es el médico aquí? Miren, yo tengo esta pregunta. ¿La vasectomía está cubierta por el Seguro Universal de Salud? ¿Sí o no? Nosotros no la hacemos, porque no tenemos urológico. Pero, sinceramente, no sé si está cubierta. La pregunta habría que trasladarla a un hospital de tercer nivel, ¿no? Donde ellos tienen servicio de urología. Nosotros no contamos con ese servicio. Por eso no tenemos el protocolo de manejo de pacientes que se realizan la... O sea, que estamos re mal en geografía. Nos hemos venido al lugar equivocado. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes ligan trompas? ¿Hay ligadura de trompas? Sí, se hace. Ahora, la pregunta es, yo quiero conocer el protocolo de la ligadura de trompas. ¿Por qué? Porque necesito saber si una mujer menor de edad puede venir y solicitar la ligadura de trompas sin ser mal. Sí, es decir, el protocolo que dice. Todos somos sujetos de derecho, ¿no es cierto? Tenemos derechos a la salud, a la vida. Por lo tanto, somos también sujetos de derechos sexuales y reproductivos. Dentro de eso, si una mujer que no ha tenido hijos solicita la ligadura de trompas, ¿qué dice la norma? Que se le puede hacer solamente cuando ella está en conocimiento de que hay otros métodos anticonceptivos que no son definitivos y que aún conociéndolos, ella solicita la ligadura de trompas, o sea, un procedimiento quirúrgico y definitivo. No importa si es soltera, casada, si es madre, si no es madre. No, no importa. Es un sujeto de derecho. Y eso sí se cumple aquí por lo que le decía, por el respeto que tienen los médicos ginecólogos obstetras, que son los que hacen esto, a primero la mujer, que es una persona que tiene los mismos derechos que el resto del mundo. Entonces, aquí nunca vamos a actuar supersticiamente, ni que estaría fuera de la ética profesional. Entonces, no tiene que venir el marido, no tiene que firmar el cura, no tiene que firmar nadie. Ella es dueña de su cuerpo. A ver, por favor, entenderemos eso. Puedes decidir, hermana, puedes decidir. Ahora, una pregunta. Y puedes decidir independientemente de lo que piense tu mamá, tu vecina, tu marido, tu amigo, tu hermano, quien diablo sea. ¿Con qué frecuencia hacen la ligadura de trompos? Bueno, a ver, tendríamos que tener estadísticas de eso. Con cierta frecuencia vienen. El número exacto ahorita sería mentir, ¿no? Pero vienen con cierta frecuencia. No es muy grande porque, como usted verá, el abanico de posibilidades en los métodos anticonceptivos son muchos. Una mujer puede escoger un método de barrera, como el condón femenino masculino, etc. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el condón no quieren usar los hombres. Sí, es un tema cultural, eso es cierto. Entonces, digamos, la ligadura de trompas, muchas mujeres optan. Ahora, muchas mujeres más bien optan en el parto. Sí, se pueden hacer, especialmente en las cesáreas. Si sabemos que el siguiente embarazo pone en riesgo la vida de la paciente, se le hace una consejería. Y si ella solicita una ligadura de trompas y hay un documento firmado, se procede y nadie puede negarse a no hacerlo. Ahora, jamás ustedes hacen una ligadura sin consentimiento de la paciente. No, no está permitido. Eso nos generaría un problema legal. Por eso les tengo un respeto que tenemos en el hospital a las personas. O sea, eso sí, absolutamente. En cualquier área del hospital, lo primero que hacemos es preguntar, orientar y, bueno, pues, que decida la persona. Pero, a ver, de todas maneras, si hablamos de respeto, ustedes deberían tener el servicio de la vasectomía. Es que eso es dependiendo del nivel de hospitalización de hospitales. Por eso hay hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Este es de segundo nivel. Es de complejidad media. El tercer nivel, por ejemplo, el hospital de clínicas. Yo no entiendo. Si la vasectomía es una intervención que corresponde al primer nivel como grado de complejidad, ¿por qué? Y ustedes tienen la ligadura de trompas, ¿por qué no tienen la vasectomía? La otra pregunta debería ser, ¿qué especialidad tiene que proceder con la vasectomía? Claro. Esa debería ser la pregunta. Y la respuesta es ser, ideal, un urológico. Y en el segundo nivel, en este hospital, no contamos con urología. ¿No puede hacer un especialista que no sea urológico? Claro, no, no. Es lo mismo pedirle a un neumólogo que opere cráneo. Ya, pero yo el otro día, ayer hablaba con un abogado que hace de todo, ¿no? Entonces, también, los únicos que respetan la especialidad creo que son los médicos. Pero bueno. Pues, estamos entrenados para eso, ¿no? Obviamente. Pero a ver, ahí hay un déficit en la oferta, porque siendo la vasectomía una intervención tan básica, deberían tener la especialidad porque es una demanda importante. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que en la caracterización de hospitales, los hospitales de segundo nivel son aquellos hospitales que tienen las cuatro especialidades básicas, que son medicina interna, pediatría, ginecología obstetricia y cirugía general. Entonces, el problema está en el diseño. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener algunas especialidades extras, ¿sí? Que tengan que responder a la patología de segundo nivel. Ejemplo, traumatología, que tenemos, cardiología, tenemos dermatología y neumología. ¿Pero no se les ha ocurrido ofrecer el servicio de vasectomía? No. Lo que se nos ha ocurrido es contar con un urólogo, que es lo primero que tendría que haberse que nos ha ocurrido, contar con un urólogo, para que dentro de eso haya todos los servicios de vasectomía, ¿sí? Hemos estado trabajando hasta el año pasado, ¿sí? Con urología y queriendo implementar el servicio de urología, porque había que empezar de cero. Y no hay todavía. Escúcheme, lo lamentable ha sido que para esta gestión nos han retirado al especialista de urología, ¿por qué no correspondería al segundo nivel? Hemos empezado a abrir bien la cancha, sobre todo para manejar pacientes prostáticos, los hipertrofios de próstata y otros problemas que corresponden a la especialidad, ¿no? Entonces, el tema es progresivamente trabajar a ver cómo vamos a hacer con, sobre todo a lo que está dirigiendo usted, ¿sí? Ver qué métodos de anticoncepción. Pero ustedes no han pensado, no han pensado. O sea, no tienen lo que... No, no, no tenemos. Pero, a ver, el Seguro Universal de Salud cubre la ligadura de trompas. Sí, claro, por supuesto. A ver, eso es que eso es bien importante. La vasectomía, no, no sé. La verdad no sé. Como no tenemos servicio de urología, entonces no. Es muy difícil. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros nos encantaría tener hasta terapia intensiva, porque se necesita terapia intensiva. Además, en este lugar, está en el punto de presencia principal. Pero, lastimosamente, el nivel de complejidad no nos permite. Es decir, la ley no nos permite. No, entiendo. A ver, miren, qué bien que ha venido. Me parece interesante, porque sí podemos comentar cosas que a veces la gente no sabe. ¿Qué le digo? Justamente, en lo que usted me dice, ¿no han pensado, no han pensado, no han pensado? ¿Saben qué hemos pensado? En que este hospital, ahorita es un hospital municipal, por ser de segundo nivel. Lo que hemos pensado nosotros, y estamos ya en las tramitaciones y en trabajar los proyectos, es por lo menos convertirnos en un anexo del tercer nivel. ¿Se da cuenta cuántos beneficios tendríamos si nosotros nos convertimos en un anexo del tercer nivel del hospital general? En primer lugar, empezaríamos a tener algunas otras especialidades. O todas, algunas. Trataríamos patologías que en el tercer nivel están rebasando. Pero yo estoy haciendo mi programa sobre vasectomía, no sobre ingeniería de la salud. No, no, pues es que él tiene usted que relacionarlo con eso. Tiene mucho. No, pero ¿cómo lo relaciono yo? Yo le voy a ir por la relación que hago yo. Si ustedes hacen ligadura de trompas, deberían hacer vasectomía. Sí, pero si no tengo un especialista. Y si el SUS cubre vasectomía o cubre ligadura de trompas, debería cubrir vasectomía. Probable, no le estamos diciendo que sí o que no. Entonces, a ver, le voy a decir, digamos que yo soy una paciente que quiero una vasectomía, que soy un tipo. Y vengo, ¿dónde me derivaría usted? Donde corresponde, a un hospital público, porque nosotros somos hospital público de segundo nivel, a un hospital público de tercer nivel, al de clínicas, pues. Es nuestro centro de referencia. Nosotros sabemos dónde tenemos que referir. ¿Ningún hospital municipal tiene vasectomía? Mire, todos los hospitales son de segundo nivel, la red de hospitales municipales son de segundo nivel. Entonces, ¿ninguno tiene vasectomía? Es probable que alguno tenga, no lo sabemos, porque nosotros, aquí en el hospital, como le hemos dicho antes, no lo tenemos. Ahora, una pregunta, lo que sí, yo le había preguntado al doctor, y ahí apareció usted. ¿Cuál es la incidencia de abortos en curso que atienden ustedes a la semana? Abortos en curso. Bueno, en realidad, abortos en general, ¿no es cierto? El aborto en curso es un grado clínico del aborto. El aborto empieza como una amenaza, ¿no? Amenaza de aborto. ¿Cuántos abortos en curso atienden ustedes? Abortos en curso aquí, en general le puedo decir que la cantidad de abortos que atendemos es alta por la zona y por las características de la zona. Hemos recibido, incluso le digo, es un tema social muy importante, hemos recibido muchas pacientes que se han practicado clandestinamente abortos, y hay quienes se ofrecen a hacerlo, y por aquí hay muchos consultores que lo hacen, y nos vienen en muy malas condiciones. ¿En qué condiciones vienen las chicas? Algunas se nos han muerto, porque han venido tarde, las han traído sus familias. ¿Con qué frecuencia sucede que se mueren? Gracias a Dios, no es muy alta, gracias a Dios. Porque ustedes se ponen las pilas. A ver, se puede venir aquí, no llaman a la policía ni macanas. ¿Qué ha visto usted en esto de abortos en curso? Bueno, como le digo, es un tema tremendamente social, se transforma en dramático, porque una mujer que no ha sido sometida a un procedimiento en un área estéril, como es un quirófano, por ejemplo, por personal competente y capacitado para realizar esto, y es un especialista. ¿Cómo vienen las...? En malas condiciones, o vienen con infecciones, porque el material no estaba esterilizado. Eso genera muchos problemas de salud, hasta a la paciente más adelante para poder tener otro embarazo. Eso genera hasta esas dificultades. Hemorragias, infecciones. Hemorragias, infecciones, claro. En diferentes estadios clínicos. En diferentes estadios. Y uno es el aborto incluso. Hay personas, señora, que pueden venir en buen estado general, pero que está con su sangrado. ¿Verdad? Hay otras, como dice el doctor, que van a venir en muy mal estado general, porque posibilidad, no podemos asegurar, posibilidad, que se haya practicado un aborto clandestino. ¿Y cuál es la frecuencia? No en las condiciones adecuadas. De ahí que dice, va a venir, ¿qué posibilidades tiene? Regular o buen estado general, versus un mal estado general, porque se ha hecho en un lugar que no corresponde. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, le podría decir así, a grosso modo, que de 10 mujeres embarazadas que han iniciado un embarazo, unas dos o tres suelen terminar en un aborto. Estamos hablando de aborto espontáneo, ¿no? El otro, el aborto criminal o provocado, es el que acabamos de mencionar, que se trae problemas serios para la salud, ¿no? Es un problema de salud pública. ¿Y con qué frecuencia? Es un problema de salud pública. A ver si escucha el ministro de salud. A ver si escucha el presidente del Senado. A ver si escuchan los políticos. Es un problema de salud pública. ¿Se debería despenalizar? Ese es un tema que no me pida a mí que le conteste en este momento, porque ese es un tema que toda la sociedad tiene que intervenir. ¿Por qué? ¿Por qué no una mujer? Pero si el doctor decía, una persona es dueña de decidir, si yo puedo decidir si quiero ligarme las trompas o no, si yo puedo decidir un montón de todos los temas de mi salud, ¿por qué no puedo decidir si quiero ser madre o no? No puede hacer. Y muchas mujeres, muchas mujeres deciden, bueno, los juristas tendrían que contestar eso, ¿no? Nosotros no. El tema no es tan fácil, porque eso tiene temas éticos, tiene temas éticos, desde el punto de vista nuestro también, ¿sí? Tiene implicaciones culturales. Pero usted está resolviendo, si aquí estamos rodeados de matazanos en la zona. No sé si serán matazanos, pero hay consultorios. Consultorios clandestinos sin condiciones, ¿cómo le llama eso? Yo le llamo matazanos. Bueno, yo no le puedo llamar así porque deben ser médicos también, o sea, yo le llamaría, es un consultorio clandestino. O sea, despenalizar el aborto salvaría vidas. Bueno, ese es un tema que está en… Tiene sus demoles, ¿sí? Porque también yo puedo embarazarme porque soy un irresponsable, si fuera una mujer, ¿sí? Soy un irresponsable porque no he utilizado ningún método de antipasición. Pero usted, pero usted, jefe médico, no tiene la vasectomía y yo le digo que yo le puedo traer cientos de miles de hombres irresponsables que abortan guaguas nacidas y crecidas. De acuerdo, completamente de acuerdo. El servicio de la vasectomía es urgente. Completamente de acuerdo. No es un servicio secundario. Exactamente. No es secundario. Los hombres no pueden tener dos guaguas aquí, tres guaguas aquí, cuatro guaguas aquí. Exactamente de acuerdo. Eso es cuestión de responsabilidad. Pero usted no me dice hay un problema ético ahí. Hay un problema ético ahí. El problema ético es que usted no tiene el servicio. Ese no es un problema ético, es un problema de estructura y de organización y del sistema de salud. Que a mí me dice usted como segundo nivel no puede tener urología. Pero tiene algunos servicios adicionales. Sí. ¿Por qué? Porque ese servicio adicional es parte de una especialidad básica que tiene un hospital de salud. Cuando una mujer está embarazada y no quiere, han habido dos irresponsables. Ella y él. Es evidente. Pero la única pagadera es ella. Ya. Basta de eso. Basta de eso. De acuerdo. Por eso le digo. Aquí para hablar de que se despenalizan. Tienen que ver. ¿Por qué es tan difícil hablar de que hay dos irresponsables? No es difícil hablar. O sea, es decir. No, no. No estamos tocando ese tema. Los irresponsables hay nomás. Hombres y mujeres. ¿Va a ser muy bien en fila? Nadie dice que las mujeres son las irresponsables y los hombres son los santos. No, señora. No es así. Entonces, ¿sobre los hombres qué caen? Hombres y mujeres. ¿Sí? Porque al final, si un hombre quiere tener relaciones, qué sé yo, con una señora, señorita, etcétera, tiene que tener la suficiente responsabilidad de decir, oye, yo no te puedo embarazar. Pero no lo hace, pero usted sabe. ¿Dónde estamos? Acá, ni usted es sueco, ni yo soy sueca. Sabemos que no se quieren poner un condón. Que cuesta uno cincuenta. Entonces, usted como mujer, le diría, ya no te pongas, querido. No lo hacemos hasta que no te pongas, hermano. Punto. ¿O no? Bueno, pero no es pues así. No es así. No es así. Y nosotros, ve que le digo temas culturales. No, pero aquí, pero no, pero no estamos, usted cuando viene alguien con el, con la apendicitis nos dice, ¿por qué no pensó en no comer chicharrones? No, es decir, lo atiende. Eso es prevención, eso es prevención. Y la prevención debería empezar en los colegios, en salud sexual, desde los colegios. Nosotros queremos educación sexual en los colegios. Súper. Pero no hay, pero estamos en un hospital y queremos atención en el hospital. Vasectomía, gratuita, como se hace la ligatura. Si a nosotros, el sistema de salud, sedes, ministerios, no sé, aquí en el municipio, etc., nos dice, ok, a partir de la fecha, el hospital en su cartera de servicios pone vasectomía, yo le pongo el urólogo, encantadísimo. Pero usted no sabe decirme dónde podemos hacernos vasectomía. En el hospital general, al servicio de urología, que es el sistema de hospitales municipales, ninguno tiene. No, hemos dicho que no conocemos ese tema, porque nosotros no brindamos ese servicio. Yo sé, ningún hospital municipal tiene urología, porque es de segundo nivel. Sí, ahora, si hay alguno, ¿qué otro? Con lo cual es discriminatorio, es que es discriminatorio. ¿Y sabe por qué le digo? Porque nosotros teníamos el urólogo, pues. Si lo estoy contando hace un ratito. Y nos han dicho, no, usted no corresponde para un hospital de ese nivel tener urología. Entonces, pues, es que me dice, ok, qué macana. Y ahora... Bueno, queda claro, el sistema de hospitales municipales no tiene el servicio de vasectomía. Y eso es un escándalo. ¿Hay que tocar las puertas del alcalde? Hay que tocar las puertas del alcalde, hay que tocar las puertas de la gobernación, para que digan, a ver, en la caracterización de hospitales, y del ministerio también, la caracterización de hospitales hay que modificarlo. ¿Es necesario ese servicio? Es necesario. ¿Es necesario ese servicio? Bueno, totalmente, pues, por supuesto que... Es urgente, y debería ser parte del SUS, porque yo he venido aquí porque hay gente que me ha dicho que el SUS no cubre la vasectomía. Eso es interesante, pero yo le digo lo siguiente. ¿Le voy a dar los respetos? Sí, sí. Tendremos... Los métodos anticonceptivos no son exclusivos de las mujeres, sino también de los varones. Uno de los métodos anticonceptivos para los varones es la vasectomía. Si se oferta, por lógica consecuencia, si se oferta el SUS, métodos anticonceptivos para las mujeres, es lógico que también debería haber métodos anticonceptivos que cubre el SUS para los varones. Es lógico. Es decir, métodos anticonceptivos se ofrece a hombres y a mujeres. Esa es la idea lógica. Pero, como le digo, nosotros no trabajamos con nuestros propios recursos. A nosotros, quien nos mantiene, si vale el término, es la alcaldía, ¿no? Entonces, ellos definen si va a haber aquí un urólogo, si va a haber cinco ginecólogos, etcétera, etcétera. Eso se define en los hospitales municipales. Este hospital tiene una diferencia. Nosotros no somos empleados del municipio Los Médicos. Somos de sedes del Tesoro General de la Nación. A nosotros nos paga otra fuente de ingresos. Sí. A los hospitales municipales, a los otros cuatro, llámese la portada, etcétera, a ellos tienen personal que es profesional y administrativo exclusivamente municipal. Municipal. Nosotros tenemos administración municipal, pero los profesionales, sí. Por eso somos llamados un hospital híbrido. Y además, entonces, ya estamos pasando el tema, ¿no? Pero quiero aprovechar, ¿sí? Entendí, somos el único hospital que cumple lo que dice la ley. El recurso humano lo pone el CEDES y la administración lo pone el municipio. A mí, mire, esas cosas, a mí lo único que me preocupa, lo que me importa, es que este hospital esté en una zona neurálgica popular de la ciudad de La Paz. ¿Ustedes atienden a cuánta gente? Atendemos, por lo menos, por lo menos, al año, atendemos a 300 mil personas, está en nuestra área de influencia. Y debemos tener, por año, por cada servicio, en emergencias como 15 mil, en pediatría como 10 mil, en ginecología obstetricia, más de mil partos por año. ¿Despenalización urgente? Hay que analizar, pero es un... No, yo diría tratar el tema de manera urgente. Tratar el tema de manera urgente. A ver, ¿ya tenemos la respuesta? Lo que le hemos dicho. Vasectomía está en el SUS, pero es para tercer nivel. A ver, por favor. No lo jala, Joby. ¿Quién es usted, hermano? Soy el doctor Valverde, el epidemiólogo del Hospital La Paz. Me acompaña la doctora Corsima, que es la encargada... Hola, qué tal, mucho gusto. ...de seguros de salud. ¿Usted sabe, entonces, de seguros? No, vasectomía la cubre, el seguro universal sí cubre, pero eso está encargado del tercer nivel. Ningún hospital municipal tiene vasectomía. No, ninguno. Solo los de tercer nivel. Mala noticia, pero qué lindo grupo de gente. Más hospitales de tercer nivel, señora Galindo. Más hospitales de tercer nivel. Ahora lo que le digo... Eso es lo que necesita la paz. Ahora sí, ahora sí, usted me va a decir, no me cambie el tema, ¿sí? Pero le estoy cambiando el tema porque nosotros queremos ser un apéndice del tercer nivel. No podemos, no tenemos la infraestructura física para ser un tercer nivel completo. Pero podemos ser de gran ayuda, de gran ayuda para liberar todo lo que va allá, al tercer nivel, y que porque no hay espacio, no hay tiempo, no hay gente, etcétera, la gente tiene que esperar. Y no se atiende, y sufre, y se queja, y va, y de repente va con usted. Sí, no, de acuerdo. Ahora, eso significa que la vasectomía no cuesta ni un peso boliviano. No cuesta. No cuesta ni un peso boliviano, hermana, de la oreja, que se haga la vasectomía a él, porque hay una gran diferencia entre vasectomía y ligadura de trompa. Ahora sí, existe, pero un gran problema, ¿no? Nuestro hospital, por ejemplo, era uno de los primeros hospitales en tener urólogo, en tener psiquiatra, tomando en cuenta el perfil epidemiológico del hospital, ¿no? Una zona violenta, etcétera, etcétera. Vino el SUS y me dijo, lo siento, esto es tercer nivel, no lo pueden hacer, teniendo la capacidad de hacerlo. Este hospital tenía la capacidad, pero el SUS nos quitó todas esas especialidades que eran útiles a la población. ¿Cuál es el problema? El usuario va al tercer nivel y le piden tantos requisitos. Que lo cansan. Que lo cansan. Que un procedimiento tan sencillo como una vasectomía, el paciente tiene que esperar una lista de espera de tres a cuatro meses. Y en ese lapso de tiempo se pierde el paciente. Obvio. Y en este hospital. Se desanima. Sí, y en este hospital lo hubiera hecho máximo a las 48 horas, completando los laborales. Bueno, vamos a cerrar este espacio. Cerramos con la intervención de cada uno. Ustedes entienden. Yo le voy a hablar desde el punto de vista de la dirección, de la parte gerencial. Vamos y tenemos la necesidad de que los segundos niveles tienen que ampliar su cartera de servicios. No puede resumirse a cuatro especialidades básicas, ni a X prestaciones. Tiene que ampliarse. ¿Por qué? Porque es necesidad de la población. No es necesidad nuestra. Es de la población. Nosotros, ¿para qué estamos aquí? ¿Para conversar con usted? No, señor. Estamos aquí para ayudar a la gente. Y si es a través de usted, mejor todavía. No, por supuesto. ¿Me entiende? Claro. ¿Cómo va a cerrar usted? No, yo, este, primero le agradezco por su visita, ¿no? Es un sacudón emocional. Necesitamos hospitales de tercer nivel en La Paz. Los que tenemos ya están muy obsoletos. Y también, como dice. Aquí. Por supuesto. ¿Cómo va a cerrar usted, hermana? ¿Está a favor de la despenalización del aborto? Sí, pero yo creo que eso lo tienen que ver en cuanto a nuestras autoridades, ¿no? Pero, lo que sí, igual pedirle, ¿no? Más ingresos para nosotros, que somos un hospital que recibimos de todos los municipios. Uno de los únicos hospitales a nivel de segundo nivel. Ustedes no rechazan a alguien que viene, no sé, de Ancoraime. Exacto. Así es. Incluso, perdiendo. Exacto. Porque muchos pacientes que llegan, que llegan y ni el SUS nos paga. Claro, porque muchas movilidades llegan al cementerio, que es dos, dos, no sé, dos cuadras más arriba. ¿Cómo va a cerrar usted, hermana? Sí, en realidad es un trabajo de todos, ¿no? Necesitamos la participación de las autoridades para que entiendan que el SUS no sirve como lo han diseñado. Perjudica a la población, perjudica a los hospitales. Y, de hecho, como compromiso nuestro, necesitamos que los médicos se pongan las pilas, ¿no? Hay muy pocos hospitales que trabajan de manera consciente, están cansados los pacientes de que al paciente se los defiera de manera innecesaria. Y si todos trabajamos en conjunto, de hecho, que los beneficiados van a ser la población. Y es lo que estamos buscando en este hospital. Yo prometo que la próxima voy a hacer un programa sobre el SUS. Este ha sido un programa sobre la vasectomía. El SUS la cubre, pero los hospitales municipales no la tienen. O sea, que es lo mismo que igual. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado conmigo esta mañana a las nueve y media en punto de la mañana. Gracias.